La pasión según, hagan correr la voz. 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 Dejame dormir. Y ahí viene la otra voz interior que dice, no hay vacaciones. Claro. No hay vacaciones. Que es terrible. La otra voz que te dice, sí, todo bien, pero... Y vos decís, pero quiero irme de vacaciones. Y la otra voz dice, no la podrías pagar. Claro, es verdad. Te sueltan la cuerda y no tenés con qué pagar. ¿Dónde voy? No tenés con qué hacer. ¿A dónde? ¿Qué hago? Feliz primer mes, gente, por muchos más. El segundo mes ya no se saluda, ¿no? Es hasta el año para mí. Tienes razón. Sí, tiene razón. Es así. El primer mes se celebra, sea con una novia, un trabajo nuevo, un proyecto, lo que quieras. Hasta con un hijo. ¿Viste? Que el primer hijo, ay, cumple un mes. El segundo mes, bueno, sí, va a cumplir un montón de meses. No hagamos de esto una estupidez. Una ceremonia. Después vas hasta el año. Claro. Y después del segundo año tampoco lo festejas. O sea, algo que tengas un hijo. No, sí, los años. No, no, sí, los años. Ah, los años sí. No, sí. Por eso con mis hijas festejamos el primero y después a los cinco años le hicimos una fiesta. ¿En serio? No. Están locos. De la nada descubren que soy un loco yo. Qué bueno que se cele. Papá hace esas cosas de la escuela. Todavía no le festejamos. Claro. Ahora van a cumplir ocho, pero no lo festejamos. No saben lo que es un cumpleaños todavía. Claro. No le nombres, no le digas cumpleaños. No le digas, no le digas. No existe la cosa con mi cumpleaños, nada. Lo banco de cuchiconesa con mi compañera. Al medio año de salir ya decíamos que éramos pareja, pero la fecha de inicio de actividad ninguno de los dos la sabe. No, ni idea. Suponemos que el aniversario es en enero. Hablame de paja mental. Para mí hay que poner una fecha ficticia. Hay que poner una fecha ficticia en las parejas. Yo, compañera, cuenta desde el día que nos besamos, pero no recuerdo cuál es. Y ya que nos besamos no podés contar. ¿Vos te acordás? No podés contar. No fue muy especial. Sí fue especial, pero no contás desde ahí para el noviazgo. Bueno. Pasó todo un tiempo. Está bien, pero no importa. Vos podés... No hay dudas. Después, una cosa es la política y otra cosa es la fábula, el relato. Ah, bueno, bueno. Para la construcción de la pareja es, ella sintió que vos eras el hombre de su vida el día que se besaron y viceversa. Eso cuenta la fábula. El cuento, digamos, si existiera, la historia de amor entre Cuchi y Maque, contará que el día que se besaron los dos sintieron lo mismo. Después se mete la política, la burocracia de no hay que jugar primero, hay que esperar, que esto, que lo, de esa partida, ajedrez idiota que se hace entre dos personas que se quieren. Pero vos no sabés que te querés ese primer día que te estás besando. No lo sabés. No tenés ni idea. Si lo sentís, lo sentís. Capaz sí. Bueno, algunos supongan. Pero no pasa como... Si a vos no te pasó, vos no lo lamento. En general, como en las películas, no es que vos... Puedes dejar ese ruido. ¿Yo? Sí. Estás tomando mate a lado del micrófono. Que vos chapás y te explota el corazón con mariposas. Se va construyendo. Y en un momento decís, che, le estoy mandando mensajes todo el tiempo. Che, la extraño o lo extraño. Y me quiero quedar. Y me quiero quedar a dormir. Y que pague las expensas ella. Y que... Claro. Y que... Ahora te amo. Te amo. Y si le invito a vivir acá, los gastos se diven por dos. Guarda, eh. Bueno, no está mal, eh. En vez de pagarte el buque de cable, sería una luque y media, guarda. Eso no está mal. Mirá, epa, dice... No, no tengo fecha. Igual para mí, no sé si se construye de ahí, eh. O sea, para mí al toque explota y después construís todo lo demás. Que es necesario para sostener eso. Pero vos creés... El amor no se construye, Cuchi. Me extraño. Al revés. El último romántico. Pero el amor se construye en las relaciones lindas y sólidas. No, se construye la estructura que sostiene el amor, que es diferente. No, pero vos no besás a alguien y te enamoras instantáneamente. No, te puede pasar, puede pasar. ¿De alguien te enamoraste la primera vez que la besaste? Nah. No, yo no te digo que me ha pasado. En todo caso entusiasmado. Y por ahí ya le habías dicho gusto de vos. O estabas gustando de ella. Claro. Y cuando se besan ahí sí decís, ah bueno, conquistamos esto que estaba sucediendo. O estabas con mucha hormona dando vueltas y eso es el otro amor. Claro, pero es distinta la calentura que la... Que la... Que la... Que la... Uy. Fred, Adri, ¿cómo nos van a festejar este mes si te... Pusieron todo el cuerpo a esto? Cierto. Con razón. Para que los podamos volver a tener al aire. Es para recontra festejar. Estamos muy contentos de que estemos de vuelta al aire. Un abrazo grande. Gracias. Igual por el tono de vos no se nota. Estaba reído. Se levantó para escucharme. Para mí era... Estaba con tonos de che, lamento mucho la partida de tío Luis. Igual gracias por el mensaje. No, estaba con ese tono para mí. Andaba che, murió tío Luis, boludo. Para mí muchos se despiertan para escucharnos. Así que están dormidos. Sí. Estoy de acuerdo. Yo creo que sí. Cambiemos de tema, por favor. El amor es una mierda. Dice Nanti. Eh... Bueno. No. Me cago en el amor. Va a ser un título... Es como... Cuando lo tenés, lo despreciás y cuando no lo tenés lo extrañas. Como todo. Sí, claro. Como todo. Salud, aguante brindar. Dicen nuestros amigos del buen beber. Abrazo gran. Oh, abrazo grande. Oh, abrazo. Tiene que salir ese joint venture, eh, urgente. Sí. Cuando... Eh, me dijeron, eh. Cuando nosotros habilitemos... Si esto está habilitado sí, de una puerta giratoria. Entonces pueden entrar todos. Sí, sí. Si traen todos y tiene bebidas. No vale. Un abrazo grande para Favo querido. Además, eh. Bueno. Ahí tenés invitados que son bien recibidos Sí, por supuesto Porque a veces te caen invitados inesperados Debo confesar que a mí no me pasa nunca Porque quizás es Hazte la fama y échate a dormir No es un lugar al que cae Che, caemos al gallo Y el gallo siempre tiene una picada para cortar Saca unos tomatitos, un jesito Básicamente no estoy en mi casa tampoco La imagen tuya es La de la casa en el campo Y el tipo que sale con la escopeta Claro, suelta los perros Tiene cuatro perros Dos son border collie porque lo ayudan con las vacas Pero son buenos Y después tiene dos que son cruza Pero que los tiene directamente con la cadena en el cuello atados a un palo Eso suelta primero Los alimenta con madera El malo se llama Sultán Mi tío tenía un perro que se llama Sultán En una quinta Y era un mestizo Pero viste que en general el mestizo de ciudad es chiquito Sale un cusquito de mierda Bueno, este era un toro No sabes lo que era Si lo tuvieras que dibujar Harías el meme de perro grande Viste, pechudo Corpulento Doble pechuga acá adelante Peludo Cuello grueso Peludo color Mezcla de marrón y negro O sea, había sido mezcla Con el pastor alemán Con alguna cosa Flor de licuado Sí, licuado así Viste esos perros macizos Y era el único perro Había un montón de perros Era el único perro que estaba atado todo el tiempo Guay si se soltaba a Sultán Corran por sus vidas Las moscas le habían comido una oreja ¿En serio? Sí, un pedazo de oreja No, las tenía todas, Sultán Nunca era mangreada, ¿eh? Pobre Bueno, era el perro de quinta Viste, qué sé yo Era el perro de guay Era la que te criaste Criaste y jodete Pero yo pregunto Con respecto a los invitados Es decir, Alegro, por ejemplo ¿Es un autoinvitado? No, no porque avisa cuando va a venir Coordinamos la visita Y además Viene con un fin No es que cae un amigo a verte Que dice Che Viste, igual hoy es raro caer sin avisar ¿Se estila todavía? Para mí alguien te tira un whatsapp de Che, estás, pasa un toque a saludar Sí Incluso ponele Ayer lo hice con mi hermano ¿Con tu hermano vos le avisás? Claro, le avisé Che, estás en tu casa ¿Puedo pasar un minuto? Está bien Pero ponele que estás a una cuadra Porque pintó No le avisás Tienes la confianza para tocar el timbre de una O no Tienen ese acuerdo No, no, no Yo qué sé en qué está Qué está haciendo Bueno, pero qué va a estar Haciendo metanfetamina No, porque está haciendo una madre ¿Qué sé yo? Y si estás durmiendo Está durmiendo No, y si no me entiende Si vos vas a un lugar y tocás el timbre y no te entiende Volvés a tocar Y volvés a tocar Y volvés a tocar Y después llamás Mándas un whatsapp Claro En mi casa dale tranquilo Sí, sí No, sí, bueno Esa es una técnica Aparte, a vos no te voy a caer sin avisar Si tengo que ir hasta la loma del culo Te aviso No, no te matás Yo tenía una Tengo una historia de Hace muchos años Tenía una novia Estábamos muy mal Pero muy mal Vivían en Concordia Y Pero mal así Crisis final Terrible Terminal Viene un amigo Que vivía en Mar del Plata Se fue de Mar del Plata A Corrientes No era Concordia Se va hasta Corrientes Sorpresa No Porque iba a ser la sorpresa de él No sé si para mi cumpleaños Pero aparte es el chiste Métete el cric en el culo Va todo el viaje así No, pero cayó Sorpresa Acá está hoy Vine para tu cumpleaños Y cayó en el medio de la batalla En el medio del quilombo La noche más incómoda de su vida ¿Y ustedes no tenían ahí Estaba todo tan podrido Que no podía ser Sí La dibujabas un poco Pero están todos sentados así En silencio Mirando la nada ¿Y qué tal el viaje? No, malísimo Ahí es donde En ese preciso momento Donde te cae la ficha De cuánta plata gasté al pedo La puta No, y decís ¿Por qué no reservé ese hostel? No tenía esta intuición Saliendo de raje Buscar un hotel ¿Viste? ¿Cuántos? Y vas al mostrador Que aparte El señor te ve entrar Con una mochila derecho Al mostrador Y se empieza a poner el gimón Te gobernas y dices Listo Te lo agarro Pero a la carrera No hay nada peor No hay nada peor Venga chiquito La única cosa peor Que ir a un mostrador De un hotel Y pagar así Es ir al mostrador De una aerolínea A pedir un pasaje de raje Claro Pero si dices Che vino el volumen ¿Qué vino Pedro? Olvidate No caer en un cambio De quincena en la costa También Con los bolsos Eso es que lindo Necesito quedarme un día más En serio Viste que igual ahora No se estila Pero antes Era la gente Incluso una vez Mi familia pasó Que fue la única vez Que se hizo De ir a la costa Y salir de vacaciones Tipo uno de enero Ponele Con todo el auto cargado Bueno vamos a ver Que alquilamos Es una locura Una locura Una demencia Y no se siento Familias de amigos Sobre todo el padre Un amigo Era vamos El primero enero O el quince Porque tenía la teoría De que aquel propietario Que no lo había alquilado Hasta ahí Lo regalaba Cosas que nunca sucedía Cosas que nunca sucedían Entendés como bueno Vamos paseamos Con los bolsos La factura Todo Y el que no lo alquilo Está ahí Te dice Si vale cinco mil Yo te ofrezco Cuatro quinientos Como si estuviese En un mercado persa Lo que termina sucediendo Es que alquilás Lo peor Al valor más caro De todo Además Había sido Una buena temporada Esa La idea Era ir A San Bernardo Creo Llegamos a San Bernardo No había nada Miraban desde la entrada Te decían Boludo De San Bernardo Pasamos A la que está al lado Que no me acuerdo Cuál es Mar de Jó No Mar de Jó Mar de Jó Aguas Verdes Fuimos a Pinamar No había nada Terminamos en la Lucila O sea La Lucila del Mar Lindo lugar Pero O sea Era Eso O nos volvemos No había más ya Una cosa espectacular Una imprevisión No hago eso Hoy ni en pedo ¿Cuántos eran? Eh Ocho Ocho en sí Porque eran dos familias Claro Y no hay una persona Que diga No me parece Que estamos haciendo cualquiera No Evidentemente La abuela Era lo que se estilaba En esa época Cambió Antes salías a la aventura Imaginate Que fuimos En un momento Fuimos ocho Y después fuimos doce No más Porque eran tres familias Y nosotros En ese momento Éramos ahí Porque venía mi abuela Íbamos ahí Arriba un Falcon Hasta Brasil Fuimos Imaginate Si íbamos a alquilar Con tiempo En San Bernardo Yo me acuerdo Yo me acuerdo Inesperado era eso Y a vos se te erís a la piel Porque yo dormí en un gimnasio Iban seis en un falso No, no A Brasil Fuimos con el coso alquilado Ya, obviamente Tampoco éramos aventurieros Pero no tan Debo decir algo Sí Con honestidad Espero que no te ofendas Si yo estoy en Capital Boyando Puedo llegar a ir A la casa de Rodri Puedo llegar a ir A la casa de Alfred Pero con la fama Que vos te hiciste Pensaría Tres o cuatro veces Antes de caerte De la nada En tu casa No, si me caes de la nada No Avísame Si me avisás Si yo estoy Y te puedo recibir No tengo ningún problema Tampoco es que Soy un osco Pero te cae de la nada Yo o alguien Un oyente Que sabe dónde está No, un oyente Un oyente que abrigo Me lo estoy imaginando ahora Suena el timbre Tenés que contener a los gatos Un cachito Abrís Es una cara que no conoces No, no, mirá Yo te explico cómo es la secuencia ¿Vas a ver que no terminó? El oyente te dice Mirá gallito soy Vamos a poner un nombre Gerardo Gerardo Te sigo desde Y te nombra todo Te hace todo un currículum Que eso Que tanto te gusta Te sigo desde Yo ya me estoy derritiendo Te traje esto Una docena de churros 33 grados Está marcando el pronóstico Ahí Y él está sudando Y le dice Dejame pasar un segundito Porque nada Te quería charlar Y que me firmes Una remera ¿Cuál es tu respuesta? Yo te digo una cosa Si yo estoy en mi casa Y sé que no va a venir nadie Porque no hablé con nadie Tocan el timbre Voy a mirar desde arriba Desde la persiana de arriba Onda que yo veo Pero el otro no te ve Qué mala ría Entonces digo A ver quién es Porque un montón de veces Le dicen Si ves que hay alguno Que viene a vender Los testigos de Jehová Que cada tanto pasan Entonces ni abro Me quedo en silencio Esperando hasta que se vaya No Si yo voto Obviamente que atiendo Desde la persiana No Si yo voto Atiendo Igual me digo Lo primero que pienso Es le pasó algo Si este vino hasta acá Algo grave hay O sea Bueno Viste la visita inesperada Siempre trae algo Algo grave Como cuando suena el teléfono Después de cierta hora En tu casa O suena el fijo Y cagaste el fijo A la noche Eso es mala noticia Ponele que llegue yo No No me pasó nada Y te digo Una y tres de la tarde ¿Tenés en la ladera Alguna cosita Una delicatez Para convidar Sos un anfitrión Que se pone la diez No No Pero no por no ponerme la diez No tengo ni para mí No tengo ni para mí No es en contra de Claro Olé Gallo Cuchi CM Rodri Feliz año Feliz año Feliz mes Por muchos años más Muchos meses más Alfred Grosso El ídolo El number one Mirá Con esposa Hace 15 años que estamos Y fecha pusimos Navidad Porque Todo se fue dando Orgánicamente A lo cuchi No Nos la pasamos tan bien juntos Y después nos dimos cuenta Que éramos novios Así que no teníamos fecha concreta ¿Qué va a ser? Picos Randy Vamos Aguanta un dinamo Gracias Randy Vamos Randy Gracias por estar No Para mí malísimo Por la fecha de Navidad La Navidad es una cosa El amor es otra Después Terminás mal con esa pareja Te cagaste la Navidad Total Cada puta Navidad Te vas a acordar Y decir Cuando estaba con la loca O cuando estaba con el loco ¿Qué tengo? ¿Mosquito? Mosquito Gigante en la barba ¿En serio? En la barba ¿Me picó? ¿Tengo dengue? Alrededor de tu cabeza Movete dengue que entras Estamos en esa temporada Invitados sin esperanza Sí El dengue Hola Soy el dengue Claro Buen día chicos Feliz primer mes Por muchos más Mi viejo no tuvo la mejor idea Que para un cumpleaños de mi vieja Darle como sorpresa Que venga de Tres arroyos Un amigo en común que tienen ellos Para el cumpleaños de mi vieja Cayó El chabón cayó con toda la familia Tres hijos La mujer Se quedó a vivir en casa seis meses Todos viviendo en mi habitación Yo durmiendo en el living Los Simpsons Así que Una alegría Una idea espectacular Esos sí que nos fueron bienvenidos Saludos 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 Un abrazo Igual Igual Hija putés Un hija putés Seis meses Seis meses es un hija putés Caer con la familia es un hija putés Igual Antes que ponga un pie En el felpudo Si quiera es Loco Mañana te buscas un hotel No me importa lo que pase Mañana te buscas un hotel Los seis Es un delirio Ponele que tenés un corazón enorme Y le decís Te quedás un día ¿Cómo eso? Seis meses no se queda ni A mi solo me va a pasar eso Seis meses ¿Cómo te dan la cara? O sea Te lavas la cara con cemento Ya la semana También que debe ser Creo que si pasamos la primera semana Ya no me importa más nada Pasaste la semana Y Aparte me imagino el cuadro La esposa La dueña de casa Desayunando Bajando en camisón Y lo ve al otro En calzones Metiéndolo grisín En el queso blanco Y dice Buen día ¿Cómo va? Y yo dice Espero la putísima madre ¿Qué es esto? Y además son copados Entonces no te permiten Como decirle ¿Pero vos te das cuenta Me estás usurpando la casa Néstor? Bueno Hablando de invitados inesperados Yo una vez Estaba en Pinamar de vacaciones Hace mucho Te estoy hablando Más de 7 años seguro 7, 8 años Y viene Graciela Borges De A pasar el fin de semana Pará, pará, pará Pará, pará ¿Cómo? Santiago Para volver Empezar de vuelta Yo estaba en una casa en Pinamar Si Si vos tuviste Relaciones sexuales No 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 Yo estaba Yo estaba en pareja En ese momento No, no Dejalo que pise el palito No, no Entonces viene Graciela Borges A quedarse un fin de semana ¿Con ustedes? Sí, sí En la casa Era una casa grande Digamos No era mi casa Ni yo la había alquilado Nada ¿Cuántos eran en la casa? Yo también era un invitado ¿Cuántos eran en la casa? Y a ver Déjame pensar Uno, dos Tres Creo que cuatro Cinco Seis por lo menos ¿Eran menos de los de viaje a la costa? Sí, bueno Éramos menos Te codiás con lo más top Y cae Y dice Che, va a venir Graciela Borges Un fin de semana Bueno ¿Relación? A mí Sí, sí Amistad Amistad Qué sé yo Una relación Pero sí Ponele que podríamos llamarla Quiero vivir una relación de amistad Ajá Qué interesante Caje Graciela Borges Y si va a quedar el fin de semana Se termina quedando la semana entera Onda Che Pero onda Me voy a quedar, chicos Onda No es que consult No sé si consultó Yo no tomaba la decisión Yo era un invitado también Pero bueno Era como un invitado De una escala superior Creo yo Claro Pintó quedarse Hijo Graciela Claro Pintó quedarse, claro Y escuchame vos Quieres tu cama, ¿eh? No, no Yo tenía mi cama Y se tenía Eso no estaba Pero Resulta que una mañana Vamos a desayunar No, no, no Para Se desayunaba La casa tenía Como la cocina Viste esas cocinas Que vienen con una mesa integrada Sí Tipo un comedor diario ¿Grace? ¿Nodista? No, no, no No, no Estoy hablando de una Graciela Alfano grande ya Graciela Alfano ¿O Alfano? Graciela Borges Perdón Graciela Borges No, Alfano Estás poniéndolo No, me arru... Alfano era Yo dejo todo Claro No, no, no Borges, Borges, Borges Perdón Viste Todos compartían todo Lo que estaba en la heladera Para desayunar era El queso crema Viste, es como si Ponele No sé Padre y madre Tienen la casa E invitan a sus hijos A comer Bueno Lo que está en la heladera Se consume en el desayuno Claro Graciela Borges Abrazada al pote de queso Diciendo Este no me lo toquen Que es el mío Hija de puta Primero Sos Graciela Borges Estás forrada en plata Y estabas engarroñando una semana Y venís a pijotear un casancrem La puta que te parió Capaz que tenía falopa No, era un casancrem rojo Boludo, dejáte romper los huevos Plantada mal O en chiste Como si fuera Una pelota de rugby Claro, exactamente Como Agustín Pichuel Con una guinda Acá abajo del brazo Te veía el casancrem rojo Diciendo Chicos, este no me lo toquen Que es el mío La puta que te parió Yo miré O no podía querer Era rantesco Y en medio decía Me voy a quedar 4 o 5 días más No, aparte era maravilloso Porque ahí saltó la ficha De que había cierto Encono Resquemor, claro Encono Cierta tírria Porque parece que no pagaba nada No me digas De hecho De hecho Va Esto me parece que alguna vez lo conté Ya Si no, no importa No lo contaste Va a cenar Un día A un restaurante de Pinamar Ella era amiga Muy amiga De alguien de la familia Bien Y era que Laburaban juntas Como asistente Una especie de asistencia Le hacía Y van a cenar a Pinamar A un restaurante Muy caro De Pinamar El más caro de Pinamar Era Graciela Borges Entraba y Se abrían las aguas Directamente Por favor No había mesa Pero Graciela Borges Entraba y se sentaba Correte Correte Claro Terminó los fideos en el baño Porque viene Graciela Borges Raja Raja Bueno, viste Y la piba esta Que era como la asistente Ya una chica de mi edad En ese momento Treintis Un poquito más grande Viste Mirás el menú Como quien no pertenece A un restaurante De esa calidad Porque decís ¿Quién va a pagar esto? Sobre todo Con el antecedente Que Graciela Borges No se elija Y un cobre Entonces Vos pedí Le dice Graciela Vos pedí No te preocupes Pide Bueno, piden Que se llevan Vino Normal O tampoco Que se van a mierda Un plato cada una No abusan No abusan Pero piden Normal Una entrada Plato cada una Vino Postre y café Ponele Es una cena estándar Pero en un lugar carísimo Cuando se están por ahí Graciela Borges Se levanta Y se va A la barra No, la tensión Que tiene este relato Lo que estoy transpirando Tengo la piel erizada Hablando, viste Pasan unos minutos La otra chica Sentada en la mesa Diciendo Bueno, esto es una bocha De plata Si hay que pagar Estamos al horno Ella temiendo Por su propia billetera No porque le cuidara La moneda A Graciela Borges Y Graciela Borges Pimba, pimba, pimba Pimba en la barra Al rato Viene y dice Vamos nena Ya está Hizo todo un miribiri Hizo todo un miribiri Y la sacó de arriba De canje Había No había llamado Che, mirá que soy Graciela Me gustaría cenar No había redes sociales Para hacer canje Un carajo O sea, era Fue a getoñar al dueño Le tiró unos ojitos Que pim que pan Le abrió grave Dos minutos Pimba, vamos nena Ya está Pimba Y se fueron Sin pagar O sea, a esta altura de la mañana O sea, se agarroñó una cena Vos te das cuenta Que el nivel Te estamos hablando De una estrella del cine nacional O sea, el día que se muera Graciela Borges Dios no lo permita Homenajes Hasta el ojete Hasta en un dínamo Van a ver el homenaje Al día Borges Pasamos cuentos borgianos ¿Podemos confirmar A las 10 y media de la mañana De un 23 de diciembre Que Graciela Borges Estuvo una semana en Pinamar Por el precio De un casancrén rojo ¿Ese es el título? Exactamente Exactamente Conviviendo con vos Conviviendo conmigo Ese es el título No, el título era ¿Santiaguito? Me decía Santiago también ¿En serio? ¿En serio? Es algo de negro Haceme la cucaracha Me rompía Cada vez que me veía Yo te juro que Iba Acá se la muy grande Y casi que era Como que Me escondía atrás De las columnas Cada vez que escuchaba Que venía Me tiraba atrás De un florero Para que no me dijera Haceme la cucaracha Era lo único que me decías Para lo único que me hablaba Era eso Mirá si pintaba intimidad Y te pedía Que le hagas la cucaracha No tenían charlas Ya no estaba Traídola ¿Buena onda? Más allá de los ratas De los casancrén ¿Buena onda? ¿Craze? Buena onda Sí Cada tanto te tira una anécdota Tienes el charm De que si a vos te vuelve Te gusta la choluleada Ella A mí el único momento En que realmente le presté atención Fue cuando me contó Que estuvo con Bordeu Porque era el corredor de auto Que a mí me interesó Entonces ahí paré la oreja El resto era como que Yo me apagaba Y adentro de mi cabeza Escuchaban dos Tocando el tambor Así Pimba 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 Hasta que dejé de hablar Pero Muy buena Qué feo tratarla de ratón A Graciela Borges La estás quemando Bueno, no Yo te cuento la verdad Yo soy periodista Vijo Aparte estuviste ahí Estuviste en el lugar de los hechos Estuve en el lugar de los hechos Cuanto más famoso sos Y más guita Tenés más cosas gratis Ligas de arriba Una cosa es que te regalen Para mí La fama trae muchas cosas De arriba Y gente que te regala Que te regala O que quiere tener una atención Eso está perfecto Porque vos no estás Haciendo nada Paré Otra cosa es ir a getonear Es como que si nosotros Vamos al bar de acá al lado Y decimos Che, vos sabés quién soy yo Yo te puedo hacer Y te he llevado Un café y dos media luna Una laucha, boludo Sos una laucha O sea, y sobre todo Si tenés guita Para pagarle Para pagarle Pero bueno Hola Buenas En este año de pandemia Hay que festejarlo ¿Cómo que no? Ha sido un año De lucha en todo sentido En todo sentido Y el amor No es una mierda La mierda son Las personas Tienes razón Tienes razón En todo caso Así que Un abrazo a todos Y hagamos correr la voz Para no Gracias Olé Feliz mes Muchachos Pique de la fe Un abrazo grande Para ustedes Que se arriesgaron a esto Y para nosotros Los suscriptores Que aportamos El granito de arena Ojalá que esto siga Por mucho tiempo más Claro, amigos Ojalá que sí Gracias a todos Los que se han suscripto Todavía pueden hacerlo Por supuesto No tienen límites Pero Gracias a todos Los que hicieron Desde el primer momento Porque si no Hubiera sido muy difícil Arranca o no arranca Claro Estábamos en esa duda Olé Perro grande Gallo Si vienen los oyentes A mi casa Ni le hablo Que se vayan a cagar Perro chico Por favor Suscríbanse Ayuda Ayuda No, pero si venís Y me avisaste Todo bien Tienes razón Escuché No te hagas el amistoso A vos te cae un desconocido A preguntarte cosas De tu carrera A las 10 de la noche En tu casa Los sacás cagando No te hagas el amistoso Te quiero informar Que nuestro amigo Suscriptor Juan Que se ganó tu foto 9 y media de la noche En mi casa Y estuvimos ahí Tomando una birra Pero pará Eso es diferente Porque yo también recibo gente Que viene a buscar algo Y me quedo charlando un rato Claro Te quedás charlando un rato Y no me ven la suma Pregúntale a cualquiera Pregúntale a cualquiera Yo acá le invité una picada Una cosa es Una cosa es Che Cuchi Paso a buscar el premio Si dale Bueno recibís Charla Gracias Como está Bueno Le contás dos o tres cosas Otra cosa es Te cae alguien de la nada Sin avisar Te toca No te toca el timbre Conche Ah que hacés Mirá Soy Pinky de Lafe Te traje una birra Y quiero sentarme a vos Con vos Mirá Racing boca Si de quién le abrí la puerta Dale Pinky de Lafe Tomatela Dame un PCR Mostrame adentro No le mientas a la gente Si Que le gusta vender humo Vende humo Pero no le mintamos a la gente No pero yo no tengo problema No le mintamos a la gente No no Que vengan Buen día muchachos Primero felicitaciones Por el mes Un placer Escucharlos Y ser parte de la comunidad Con el tema de las visitas Acá A mí en el laboratorio Se hizo como medio costumbre De que Los chicos pasen Y bueno Pero hay uno Que lo amo Que lo quiero Que es el padrino de mi hijo Que te cae y te toca timbre Y yo miro por la ventana Pero vos preguntás quién es Dale pelotudos Soy yo Abrí Acá me hizo un momento Donde decís No quiero que entre nadie Porque estoy hasta las tetas Es imposible Es imposible Eso también Vos por ahí estás Dicés voy a dedicar esta tarde A lo que sea Que hagas Sí O incluso a un hobby Pero quiero estar solo Con mi cabeza Y mi hobby Solito Y te toca el timbre Y te toca el timbre Y te dice No te cebo mate No quiero Quería estar solo Yo y mi hobby O mi película O mi guitarra O lo que mierda fuera Que estoy haciendo solo Pero es que se incomoda Es el otro Si tenés confianza Si vos le decís Mirá Yo tenía destinada esta tarde A hacer escultura Si querés Me mirás haciendo escultura Y vos La música de Ghost La sombra del amor Y me se va a mate Culpa tuya Si te aborres Andate No se hace Te voy a caer a tu casa A mí me pasó Lo conté Y no voy a dar Todos los detalles A ustedes se los di Pero no los voy a dar al aire Esperá que Mientras me hablas Voy a moldear esta Esto es muy incómodo Muy incómodo ¿Por qué Rodri? ¿Hace falta que te fuerte La cerámica en los senos? Porque estás desnudo Primero Si No entiendo Porque hace calor acá ¿Qué parte de la celebración Del mes incluía Hacer el programa desnudo? Claro No A mí me han dicho así El dress code No me toques La nariz con la recilla La mano No estoy tocando Estoy haciendo Es un ruido raro Boludo ¿Qué tiene esa cerámica? No Es que estoy tratando A hacer la cara De los velitos Parece un juguete sexual Más que Bueno Una balita vibradora Bueno Uy que bien Una balita vibradora El otro día Hablando de cerámica Me hiciste acordar ¿Una balita vibradora? No ¿Estás comprando juguetes? No me gustaría Pero Voy a comprar un vino Y Viene una cosa rarísima No tiene No viene a cuento de nada Pero me hizo acordar Lo de la cerámica Hay uno en vino No me acuerdo en la marca Ahora Viene en un cajón de madera Viste el cajón de madera Como el del arca De la alianza Sí Igual De esos que tienen Como patas Y arriba están Todo clavado Vos Abrís la tapa Del cajón de madera La sacás Y adentro hay un bloque De arcilla Y viene un cincel Y el truco es Supuestamente hay toda una filosofía Que el vino Adentro de arcilla Se conserva Vos para tomar el vino Tenés que romper el bloque A riesgo de pasarte De rosca Y romper la botella Vale 5 lucas 6 lucas El cajón ese Un delirio 6 lucas y me hacen laburar Viene con un cincel Claro Aparte digo Yo soy el rey de la torpeza Me voy a martillar cuatro dedos Y seguro me voy a pasar de rosca Y voy a romper la botella Pero es muy Sí Y además quedás como Estoy pensando Ponele que vas a una Ahora Cena navideña A alguien que no conoces mucho Y pelás ese cajón Y te pones con el cincel Alto Parece un ataúd de un perro Digamos Ese tamaño tiene Abrí la botella Que tenemos que brindar No Pero es que tengo que cincelar Avísame 10 y media Para llegar año nuevo Y empezás a pegar Y los rebotes de la piedra Le pegan a los niños Y aparte Digo Haces un hinchastre fenomenal Porque es Te digo que es un bloque así Mira Porque no es de tamaño de botella La botella está en el En el medio O sea que estamos hablando De esto Gente como Metro Cuando dice Si está haciendo Un poquito más 90 90 Por esto Por 50 50 Un rectángulo Digamos Un cubo Digamos Pero de Una cosa Delirante Me da un miedo Después Y a todo esto Quién sabe si el vino está bueno ¿No? Capaz que el vino Es una ¿Quién sabe si hay vino? Claro ¿Quién sabe si hay vino? Hola ¿Qué tal? El gallo Cuchi Rodri Acá Johnny Desde el teletrabajo Hola Johnny Feliz primer mes Que sean por muchos años más Y bueno Cuando pase todo esto Iremos a visitarlos Con cosas ricas Saludos Bueno Mientras puede mandar la moto Mira el pela Fui dos veces Fui dos veces a la ubicación secreta De un dínamo Y mandaste a los secuaces Cuchi Cuchi Si era abrir la puerta Fui como campeón Aparte ya se había tomado cinco bebidas Román Y en un kilómetro ¿Vale? Santiago Graciela te habla Haceme las cucarachas Por favor Hola ¿Qué tal? Acá Charlie Voy a defender al señor del hortibar Y voy a decir que He adquirido algún que otro cuadro Y siempre la mejor Me ha recibido en su casa Por una urgencia De entregar el cuadro como regalo Se ha acercado a casa A entregarme los cuadros No, no En el hortibar Puede ser que sea hortiga Pero cuando lleva el cuadro Copado el pibe Claro Y Charlie aparte me ha Conviado cositas ricas Aparte debe ser una cosa Un baileys artesanal ¿En serio? ¿Ni qué? No llegó acá No llegó acá No, era para mí ¿Qué nos decía un dinamo? Pero vos lo compartís Yo viajé Trajerla a los Todos traemos cosos para compartir Vos no trajiste No, no Pero cuando vos te dan algo Y te dicen Che, es para los chicos O para todos Compartilo con un dinamo Fenómeno Che, tengo esto para vos B corta O S Para vos Nos dice En ningún momento Ni Cuchi Ni Rodrigo Ni Alfredo Yo vi una botella de vino Que no está más ahí Que era para un dinamo No importa No, me ponen un regalo Era la remera de coso No, yo le voy a dar la derecha Cuchi en una cosa Es decir Cuando es una transacción comercial Sí, vas a tener Charlas Pero Cuchi está hablando De alguien que te cae solamente Fuera Para Claro Para hablar de música No, no, no puede ser Si la traemos acá A pasar música Escuchá lo que estoy diciendo A poner sus canciones ¿A quién? A Graciela Borges Ah, Graciela Borges A que venga acá A hacernos su play No, si viene Graciela Borges Le hacemos una nota No, no, para mí no me conoce Nos cruzamos y no me conoce Pero la Cela Cucaracha Claro No, no se acuerdan Creo que pasó un año nuevo Alguna vez también Si no recuerdo mal No, no Es más relación Claro Hola, Grace ¿Quién sos? Y la Cela Cucaracha Veníte a un día Claro, le hablas con la Cucaracha Te pone un poco de música francesa Un poco de Y se cae una semana Se cae una semana viviendo acá arriba Y le dejamos un casacrem rojo Y le decimos ¿Te gusta esto? Y al otro día venimos a hacer el programa Abrimos Che, boludo Está cambiada la computadora Chicos, no me toquen la PC Que estoy inaugurando Está bajando una película La CM hinchada a las pelotas Todo Se me tardó hace una hora No, no, no Te pido que no Alguno que manda vía la app Hola Buen día, muchachos Felime Gracias El raros Cabe un oyente Lo hace pasar Y hasta la carta astral le hace Es verdad Tiene razón Eso me es peligroso también Porque el oyente ponele que cae Dice, oh, mirá Vamos a poner así Un oyente va por la plata con su auto Tu, 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 tu Con su auto Ve a un señor barbado y de gorra Y dice, escuche Me pasó Te ve entrando a tu casa Sí Y el chabón dice Paro, lo saludo Le doy la mano Le digo, aguante un dinamo Y sigo viaje Y vos lo invitás a pasar Le preparás un Un coso como un chinano Le cortás unos aramis Y el chabón Ya se lo comió la incomodidad Está mirando alrededor Tiene que avisar a la familia Por qué no llega tarde Que creyó que lo secuestraron Lo ponés en un lugar de mierda también Es Política inversa Demasiado Vos sabés quién sos Yo te digo quién sos Vos sos el mozo Que cada tres minutos Pregunta ¿Cómo está el plato, chicos? Y no me rompas mal los huevos Déjame comer el pan ¿Le agregamos una tortillita? ¿Le agregamos una huevosita? Ah, tampoco tal Te dije El que cae sin ser invitado Es el que se olvida la billetera Y si es famoso Es la peor merza El sueño de Cuchi En la historia de Graciela Yo te veo en ese plan Vos sos capaz de sacar Cosas de arriba No por laucha Sino por dado Sí, lo haría Si yo soy El 1% de Graciela Borges Pero te caigo en el coso Que venden papas fritas Y le digo ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un cono Mirá Después le voy a decir en la radio Olvídate Qué lindo Graciela No dejemos caer esto, gallo No, pero ¿sabes qué? Ves la otra cara La del no glamour La del sin maquillaje a la mañana Sí Porque es una señora que se arregla Se arregla mucho Y cuando se Sabe Es esa gente que sabe Cómo luce mejor Cómo te tenés que maquillar Cómo te tenés que peinar Qué colores te tenés que poner Todo Eso ponía de entrecasa Por ejemplo No, ven camisón Camisón Recién levantá con los pelos así Que parecía boludo capulloto Era espectacular La bermuda de los Andes Pero convenimos Convenimos Que Ah, y en un momento habló de Marcos también Ahí parió la atención Pariós de Aguila Gutiérrez Claro, cuando salía con Aguila Gutiérrez Impresionada Convenimos que hay una triada De mujeres muy bellas Que hoy son más adultas Que es Nacha Guevara Graciela Borges Mercedes Morán ¿Estamos de acuerdo? No, Mercedes Morán es otra liga para mí Mercedes Morán Es más joven Mucho más joven Sí, mucho más joven Nacha Guevara es más grande Que Graciela Borges Sí, Nacha Guevara es más grande No, Mercedes Morán Tiene sesenta y pocos Y Graciela que tendrá Sesenta y cinco Tiene Morán Sesenta y cinco Y Graciela Borges Setenta y ocho Sí Ponele Ponele que en ese momento Tampoco es tanto Yo estaba en setenta Sesenta y nueve Setenta estaba Pero Si viene a pasar música Me muero Setenta y nueve Graciela Borges Setenta y nueve Por eso Y Nacha debe estar por ahí Son esas invitadas Que te caen De la nada En este caso Se extienden No, en ese caso Había avisado Pero bueno Habían extendido La estadía Nada más que Nacha tiene ochenta ¿Eh? Nacha sí Ochenta Está impecable Impecable ¿Cuál es? ¿Cuál es? Me estallo con los ratones Que tiene Kushi Con Graciela Borges Se arma la peli porno En dos segundos No, 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 no No me lo tiza Graciela Pero me parece como Demencial No, vos sabés que sos Es como llevar un niño Al zoológico Estarías mirando Todo el tiempo A la jaula del animal Que te llama la atención No, no soy Cholú Me parece que estaría Es espectacular Porque no te pasa nunca Es como no sé Compartir una vacación Con Chichalmosnia No te la vas a pasar No, pero para Al lado Graciela Borges Es Sofía Loren Al lado No estoy No me entiendan No estoy comparando No te va a pasar nunca Compartís techo Compartís Intimidad No, lo ves Aparte No es que vos decís Che, mirá Estamos en la playa Y viene a tomar mate A la tarde Está bien Ves a una famosa En malla O en pared O lo que sea En una situación No común Pero Acá ves una persona Que se acaba de levantar En camisón y en patas Con los pelos despeinados Como nos levantamos El 99,9% De las personas del planeta Obvio Y también la ves Ir al baño Los domingos a la mañana Que es lo que hace Todo el mundo Después de desayunar Entonces es como ya Decís El lado B Le cambio cucaracha Por anécdota Ahí dormiste Todo el tiempo No, porque yo en ese momento No quería ni que me dirigiera La palabra Ni que me dirigiera La palabra Yo tengo cucaracha Vos me das una anécdota Sobre Tal Y le lombraza Ah, era Kit Procubo Decís vos Claro, por favor Era por ahí Tienes razón Yo creo que dormiste Un tipo curioso Que se va a preguntar Sí, pero no Me incomodaba mucho Me incomodaba Me incomodaba Porque todo el tiempo Era como Hay invitados que incomodan Y otros que no No, hay otros que no Hay otros invitados inesperados Que llegan De pronto Y Y te sorprenden Y decís Mirá Mirá El famoso Y nunca bien ponderado Pedro Mirá quien vino Mirá quien vino Pedro Mirá quien vino ¿Es nuestra Graciela Borges? No, no es más grande Es más grande para nosotros Que Graciela Pedile que te Hacen los buberachas No No me pidas eso Te pido por favor Qué complicado es el barbijo Con auriculares, ¿no? ¿Cómo te va? Podés saludar ya ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué alegría Tanto tiempo Tanto tiempo En estas circunstancias Pero venía pensando ¿Verlos físicamente así? Hace No ¿Siete meses? ¿Ocho meses? Desde que nos despedimos Aquella vez Sí, porque yo me fui Y no volví No volviste Prometiste una cena Que nunca hubo Sí Venimos charlando de eso Pero Sí, es verdad ¿Cómo andan? Pero muy feliz Estaba por el barrio Y dije Voy Pasaste ¿Viste? ¿Viniste con las bolsitas? Vine porque ¿Son para acá? No, no Es para acá No, porque por ahí Viste como es A época de fin de año Trabajan en otra radio Le dan una cosa Y nosotros queríamos Que lo mandan a nosotros No, es para ustedes Pero es gentileza del moro Se los mandan del moro Ah, qué raro Gracias Pero él nos lo manda ¿Sabe? Si ustedes se lo cruzan a Santiago Le dicen Santi, gracias, eh Santiago Gracias por el budín Y si me hace montoncito No importa No, no Es que se hace el Se hace el estrés Se hace el otro Se hace el Sí, viste La gente generosa Es así Es desprendido Es desprendido Y el padre no quiere Que le reconozcan Son los que hacen Donaciones anónimas Claro ¿Me entendés? No quieren prensa con eso Venía a hacer gira De colecta De canje previo a Navidad Serme sincero total No tenés una idea mía Totalmente Es la mejor Yo tuviera esa vida Es tu época dorada Esta, ¿no? Esta época dorada Tiene sus beneficios Pertenecer tiene sus beneficios No lo voy a Y es un año difícil El año es bueno Por favor Sí Por favor No, bebe Sansón Un dinamo Ya mismo le mando pizza Solamente para él Dice Miriano Castro Que ayer nos trajo dos pizzas Enormes Enormes, riquísimas Una fugaceta rellena Que era Una me la llevo Quedó una Quedó ¿Querés un pedazo ahora? Esa es la ventaja De este lugar ¿Querés? Yo necesitaba eso Venir acá Para ver A comprobar Si estaba bien todo Porque ustedes saben que El tema de la suscripción Es un tema que uno tiene que Evaluar Para ¿Qué venías a chequear? Con honestidad total ¿Qué condiciones? Como cuando vas a una casa a la costa ¿Qué pensabas? Yo tenía varios temores Bien Primero que La sede central Donde íbamos Fueron una casa tomada Bueno Centro cultural Un centro cultural Mi peor pesadilla Mi peor pesadilla ¿Me entendés? Que estuviera acá en la exposición Igual ya veo que lo querés hacer en la exposición Así Yo no lo iba a permitir No Sobre mi cadáver Sobre mi cadáver Pero Tenía mis temores Y esto es maravilloso Es más Tienen que cobrar más ustedes Por eso Estamos quedando cortos Por el predio Ustedes se están regalando Por la zona Por la zona Por la zona Claro Oíme El metro cuadrado Acá Y por el futuro Seguro Por si viene gente de afuera Todo Hay que pensarlo Igual me parece mal Que aparte subarrenden Como Airbnb O sea ¿Qué hace? ¿Por qué hay un escocero Tomiéndole el sillón acá? Macallan Hace silencio Que estamos al aire Me voy a cortar el desayuno Yo no voy a ver Tengo que ir a preparar el café Claro Rodri les arma Es el que hace el desayuno Lo vi a Alfred Haciendo un cartel Que decía Hostel Bueno Son rebusques Hostel con radio adentro Si está lleno de bares con radio Hostel con J Claro Hostel Para que no se den cuenta La gente Las autoridades A veces interrumpen pidiendo el wifi Pero no Nada Yo sé que ustedes ya Esto lo habrán hablado mucho Pero yo estoy Gratamente sorprendido Gran despliegue tecnológico De todo Estamos en primera Sí Perdiste bien Y bueno Bebe CM CM Bebe No habla CM igual No, pero Uff Hasta eso tienen bien puerto Sí, sí, sí Primera calidad Eso es carísimo Eso es CF Sí, sí Bueno Es vidriera para ella Sí, sí, sí Yo sé Que se está haciendo una carrera Ella está bien Pero Bueno Sí No sé Un agero merros chicos En serio Igualmente El Cuchi Ocupate de hacer lo tuyo Se enoja con Cuchi Muy buena Todos se enojan con Cuchi Pues la trajo Cuchi en realidad Eso está Cuchi también Cada uno con su rol Me quedé pensando Bueno Perdón Sí, sí, por favor Cuchi que sabía lo de básquet La importancia del jugador de rol ¿No? O sea Yo sé lo que tengo que hacer Básicamente recibir los golpes Recibir los golpes y el rebote Lo mandamos a fajarse a la zona pintada Me gustaron mucho todas las posibilidades del libro Sobre Cuchi y Calderón Que aparecieron ayer No tuve tiempo para responderla Pero maravilloso El relegado Ojo Ojo El relegado es hermoso El regalado Es hermoso Automáticamente te pago doble suscripción Con Bebe en la casa Vamos todavía Bueno Vamos y vamos Se abre un nuevo panorama Sí El vamos mío En realidad fue un vamos y vamos Vamos y vamos Claro, por supuesto Por supuesto Vamos y vamos Suscripción a la Argentina Suscripción exterior Suscripción plus Bebe Santos Claro, con Bebe Santos Incluye Bebe Santos Sí, sí, sí Y meet and greet Sos como la cajita feliz de un día Como una sorpresa en la calle ¿Vos sabés que una vez Hace muchos años Yo laburaba en una radio X4? Sí También pasaste por ahí Ah, no ¿Eh? ¿Duró poco? A que te echaron sin pagarte Tampoco vas a echarme en cara Todos mis fracasos No, no, no Yo me acuerdo La publicidad Todo Yo estuve en una de las etapas De X4 ¿A que te echaron sin pagarte? No ¿En serio? Hablamos de eso Sí, es verdad Fue un gran gesto Que tuvo alguien Que me dijo Primero me dijo No, no, olvidate No cierra nunca Esta no la vendo nunca Y a la semana Pumba ¿Para qué me decís eso? Si no, yo no te pedía tanto Eso es cuando El técnico está respaldado Automáticamente va afuera Pasó un día y me dijo Olvídate ¿Viste todas las cosas que se dicen? No, esta no la vendo nunca Una semana Pumba Pero Cuando pasa eso me dicen Dice Que arregles Y que pidas plata Te tiró el lato Te tiró el lato Y me la dieron Así que no me puedo quejar Pero bueno El tema era que Había un operador ahí Que había trabajado conmigo En otras radios Y tenía Una campera Original De Energy Que en su época Era un merchandising Muy buscado Porque era una radio No sé si era buena Pero el merchandising Era mucho Y bueno Era más buscada El merchandising Que la radio ¿Me entendés? Y un día me dice Escúchame La publiqué La campera para venderla Y digo Bueno también Que soy yo Me dice Sí pero Busca la publicación Que tiene un plus Entonces la busco Y decía La campera se vendía No sé 500 mangos Y decía Será entregada en mano Por la leyenda De Energy De San Espectacular Y la vendió Y un día Me dice Che está el comprador Y tuve que entregarle La campera Sacarme la foto Y firmarle No sé qué Ságame Vos sos un crácula Está bien Te vendió La full speed Ese hombre El mentoglobo Pero no me participó Pero dame Tirame algo ¿Me entendés? Yo no tengo drama En ser el mono gatica En la película Pero En ser de Niro Bebe Bebe las pelotas Ser la mota En el toro salvaje Que lo llevan Para contar el chiste Pero participame Pagame algo Claro No te charlan antes Y bueno Te iba a decir algo Ah No Que el tema Que me parece bien Que vengas a checar Porque viste Si no es como Donarquita Unicef Que nunca sabes A dónde mierda ¿Quién se la queda? Exactamente Para mí no A Unicef No nos llevo mangos O la de Caritas O la otra La de Greenpeace Si vos tenés un kiosco Ponele Nosotros somos muy quemados Por la generación De las 24 horas De Malvinas De Pinky Cacho Y sí Claro Que la guita Termina Y los chocolates Termina en cualquier lado Entonces uno desconfía Claro Bebe jugo en todos lados Es el loco Abreu De la radiofonía argentina Si más o menos ¿O no? Con más éxito Que el loco Abreu No sé Si vos tenés un kiosco Vamos a poner Un polirubro ¿Un kiosco de kiosco? Kiosco de kiosco No, no De los tuyos no Kiosco Un kiosco que vende golosina Sí Y como quien no quiere la cosa Un día agarrás una urna Transparente Y ponés donaciones A beneficio de caritas Lo imprimís bien Te choreás el logo de internet Lo pones ahí Te haces el kill Inchequeable eso Claro Eso es inchequeable Te llega Se llena de plata la cancilla En un mes Necesitas un buen Diseño gráfico Nada más Claro O sea te choreás el logo Lo imprimís en un buen papel Lo haces como Dios Bueno Viste que hay mucha estafa Vuelvo a nombrar a Del Moro Del Moro Cuenta que Él hizo una promoción A principios de año Para una nafta Sí Que no sé qué tenías que hacer Y te grabaron o no sé qué Y dice que le siguen llegando Reclamos de gente Que dice No porque me llamaron de tal Viste que si yo ponía Tanta plata Me daban el premio Y él dice Pero ya Dice que tuvo que hacer Una denuncia a la justicia Porque siguen estafando Igual la gente Digamos Esa vocación que tiene la gente Te llaman y te dicen Mira ganaste un premio Para cobrarlo Tenés que poner tanta plata O sea En ningún momento De toda esa cadena Te parece que O sea ¿Qué diferencia hay Entre eso Y el príncipe nigeriano Ninguna Que tenía Convengamos que Entre un estafador Y un estafado Hay un vínculo Que una parte Los dos son responsables Hay unas ganas De que te choreen Hay alguien que tiene Que hace las cosas mal Pero hay otro Que se deja seducir Pero si vos pones una urna Así Me parece que Es como la que estaba En los peajes ¿Te acuerdas que en los peajes Había una Que decía para En una época La del Buenegro Era para el padre Grassi Que supuestamente Las monedas que te devolvía El peaje En la época Todavía se pagaba con cosas Vos las depositabas ¿Qué mierda? Te voy a dejar la moneda Vos delincuente Que lo vas a hacer A las 6 de la tarde Ni loco Pero el padre Se ve que depositaba Ni mucho Igual En esos casos No se deja nada Porque eso Uno siempre encuentra La excusa Para no dejar un mango No, pero eso Las empresas Lo usan para Desgravar impuestos Por supuesto ¿Desea Dejar el vuelto Para que No Y le decís A el supermercado A la pobre cajera Le decís No Porque ustedes Con mi dinero Con mi vuelto Deseo No, deseo que usted Que tiene un local De 130.000 metros cuadrados Done algo En vez de pedirme a mí Que me estoy eligiendo La tercera marca de leche Pero tú No te das cuenta Esa es la respuesta adecuada Igual Uno nunca deja de sentirse Un miserable Cuando le dices ¿De qué anda El deseo En el vuelto Que hay Y vos le decís No Y eran 30 centavos Porque es la mirada De los ojos Algo para los niños Y te levanta fuerte Para que escuchen El resto de la cola Te dice ¿Quiere donar Para la fundación De los niños Muertos de hambre Sin brazos Ni piernas Y vos girás la cabeza Como terminé Y te decís No Saboreando la N Pero te dudas En que no vas a apoyar A una corporación Como la de ustedes Que claro No Pero claro Olvídate Jamás Además Una cosa es Real eso O sea Las donaciones Total Responsabilidad social Se graba ¿No? Sí Por eso todos los millonarios Tienen una fundación Los deportistas Millonarios tienen una fundación Porque hay una gran parte De esa guita Que llega Porque es más fácil Ponerla ahí la guita Y darle un fin útil Que que se la lleve En eso reconozcamos La conducta Y el buen gesto De Messi Que no arma fundación Directamente Él le va de impuestos Y se lo agarra Lo agarra Supongo que no la caretea No la caretea Pero claro Además El tipo dice Mira Cada tanto le salta Un quilombo nuevo Que desprolijo el padre No Claro Estos monotributos Que se juntan No sé ¿Qué es eso? Papá otra vez Otra vez papá Claro Porque pijotea Están los contadores Seamos buenos amigo Contrata uno Que valga la pena Uno que te Que te enseñe a dibujar Igual Macherano Se va a contratar Para el mismo Sí A mí me parece Que los cagaron Te voy a decir Más allá de que No 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 Los cabezas eternos Dicen No No es culpa de Messi Es el padre Que yo No No A esta altura Messi O es un boludo enorme Si vos firmaste Sos responsable No tengo ninguna duda De eso A lo que voy es Cuando cayeron un montón Es porque alguien Es porque alguien Les vendió Que la manera Era triangular Con Seychelles Y con esto Y con lo otro Y que pimba Pumba 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 Alguien le dice Quedate tranquilo Que no salta Y en España Cambió la legislación Entonces ahí Lo fueron a buscar Claro Se pasaron el contacto Pasaron de rebosca El contador Y se lo pasa Y a ver Los volteó a todos Y además Se pasaron de rebosca Tienes 200 mil millones de dólares Paga los impuestos Laucha Vamos bebe Vamos bebe Decía algo de Queen Y del capitalismo salvaje Carajo Así te reconoce Viene solo a decir Queen Fucking comunistas Después tengo algo De Queen Para compartirte En realidad no de Queen Pero de tu amigo Brian Pero lo de después Siempre la leche Brian Es tremendo Bueno está bien Pero está presente Todo el tiempo Es como Dave Grohl Viene una noticia por día Rayo Que bebe esté acá Estoy pensando Para nosotros Que chequee el establecimiento Y demás Es como nuestro Pancho Ibañez Le da veracidad Le da un marco De la gente que deposita Tenés esa característica Como una prestancia Donde la gente dice Estoy invirtiendo en un lugar Era como cuando Pancho Te hablaba del lactobacillus jeje Y vos decías Ah Tienes eso Dámelo Ese bueno Dámelo A mí dámelo Claro Sí sí no Certifica Es como tenemos La norma ISO 9001 Claro Una cosa por el estilo La norma bebe La norma bebe No sé nada La bebe 2020 Hola Te caigo de ojetes El bebe No me grites No grites Señora No grites Señora Que lujo el bebe Ahí vamos Espectacular Che muchas gracias Bueno Tengan comida Genial escucharlo juntos Muchachos Háganlo firmar ahí De una A bebe Contrato con un dínamo Por favor Que vuelva Almacén de discos El estudio está muy lindo Almacén de dínamos Vas a ser el primero 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 A firmar la pared Sí claro No El gran danés nos mata Estás loco Y mañana me lo hacen pintar De vuelta Viste como le hicieron a Soldán Una vez Que le hicieron un papel en blanco A Verón no le hicieron lo mismo A Verón le hicieron lo mismo A Verón hace muchos años Le hicieron lo mismo Creo que sí Maestro Cuando salía con Panam Mira el dato que te tiro Y era un pagaré Y era un pagaré Y el otro era un contrato Claro Por eso Yo aprendí Hace ya muchos años Y Ni me acuerdo Que me lo habrá dicho Pero hace mil Vive Los autógrafos Otra firma Claro No la acusás para el banco Aparte Igual No Porque firmás un autógrafo Y le pones abajo Bebe Con cariño Nunca una firma suelta Y así llevo 30 años Esperando firmar un autógrafo O sea Generé una firma Para autógrafos Y estoy esperando que alguien Está virgen todavía A partir de hoy será ¿Deseas suscribirse a un dínamo? No Y el meme de Bugs Bunny Fá con un dínamo Fá con un dínamo Que esos pibes con hambre De un dínamo Se arreglen en otro lado El tema ahora Viste Es que vos decís todo esto Y automáticamente Recordás Ah pero yo estoy pidiendo lo mismo Claro Yo estoy pidiendo lo mismo Pero lo pueden ver No puedo indignarme Con el tweet de Valarini Porque en un punto Estamos haciendo lo mismo Bueno Por lo menos Nosotros damos algo a cambio Che me está llamando alguien Que no sé quién La compañía de teléfono Que quiere que me pase Esa verga de teléfono Sembrando los suelos De capitalismo salvaje Y mandando Uy se mectó lo llevo Y mandando al Gulag A ese siniestro cuchicante Bebe yo soy una especie De Niles Acá Así que ¿Querés algo? ¿Querés tomar algo? Porque nadie te atendió Veo que te hicieron Pero nadie te atendió ¿Tragiste tomate? Yo no traje nada Porque no estoy tomando mate ¿Querés un cappuccino o querés? Ah usted tiene el barcito lindo al lado Igual imagino que hay que dejar Un huevo y medio ¿No? Aparte Digo ¿Te puedo pedir un café? Abrimos a las 9 Ah Abre tan Toca cara de venderte Hijo de puta No Espera un poquito ¿Vos laburaste en un bar alguna vez? Jamás Salvo cuando ponga el hortibar Hay un temita Con la máquina del café Eso es como La mentira La vieja mentira No Yo lo he visto De las luces de los estadios La máquina del café Claro La pones en marcha Y tarda un rato Y en general Digamos lo tienen más o menos O sea Si abren a tal hora A tal hora encienden Te lleva un ratito Te lleva un ratito Igual yo creo que no te quisieron atender Porque a mí A las menos 10 me atendieron Por eso A mí no me quiso atender Bueno Son Es atemorizante Es a la mañana dormido Son presentaciones diferentes ¿No? Digamos Uno no quiere hacer juicios estéticos Claro Pero Rodrigo vos tenés Yo soy más amable de eso Estéticamente Puede ser El gallo es más No Bueno Te lo pido por favor Esperá ¿Qué está hablando bien de mí? Claro Bueno No sé eso A ver Pensemos que No Si querés tener la grabación limpia Yo te dejo Sin corte ir a todo Que te lo diga No pero que hay un patrón Digamos Los del control policial De Villa Elisa No te querían Los de tal lado No te querían O sea Bueno Es mucha la gente Que no te quería Soy como No me quieren Pero no tengo ningún problema Vivo solo No lo necesito Te tienen miedo No es que no te quieren Es un poco atemorizante Lo escuché al bebé Y me suscribí Gracias por todo lo que hacen Vamos a grabarlo Y pasa En los colegios En los colegios Claro Tendríamos que conseguir Que en un supermercado grande Dice No quieres suscribirse un dinamo Por 370 pesos Así nomás Sería espectacular Te lo grabo No hay que hacer una alianza Con la gente Milagro de navidad Gracias por traerlo a bebé Yo igual no quiero molestarlos Ustedes sigan haciendo Lo que estaban haciendo Hagan el programa brillante Que hacen todos los días Yo vine acá solo para mirar ¿Te cuento en que estábamos? Sí, sí Porque venía escuchando Graciela Borges Perdón Venía escuchando ¿Qué pasó? No, vieron que ahora se estrena Un documental que vi el avance Que es tremendo Sobre Biggie's Ah, sí Sí Y lo tenemos acá Up Ah, viste Ahora La ventaja de tenerlo a Rodrigo cerca Es que Tenés todo Estas cosas tan ricas Si quieren aparecer Nunca bajaste Nunca bajé lo que me pasaste Porque no tuve tiempo Tenés que apretar un link Seamos buenos Sí, pero No le mintas al pibe No, no, pero me olvidé No, me enteré que ya estaba La banda de sonido Entonces hace un día Que estoy enloquecido Con la banda de sonido De ese documental Porque tiene Maravillas Tiene cosas raras No, no, tiene maravillas Por todos lados La tengo a los tres hermanos En la mochila En este momento Al cuartito Al cuarto muerto Bueno, en realidad Ya hay tres muertos De esos, de los cuatro Sí Si te parece bien Hablando de documentales Teníamos ganas de discutir No sé ¿Lo viste rompando? Sí, lo vi todo Yo también Lo vimos todo Así que si te parece bien Tengo una pequeña historia Con eso Bueno, tras la pausa Hacemos unas músicas Y después nos metemos en eso Porque da para largo Tenemos los puños llenos De verdades Amigas, estamos celebrando un mes Justo, mirá Viniste a festejar un mes Estaba todo Estaba todo fríamente calculado Fríamente calculado Así que vamos a arrancar Para meternos en tema también Con un poco de rock nacional Gracias a todos Por tantos mensajes Seguiremos Hasta la una Más o menos Haciendo bancor la voz Es el pibe de los astilleros Con los redondos Y a la delta En este pequeño bloquecito De rock nacional Hablando de rock nacional Mirá ¡Que viva el rock al rock! El rock no tiene prejuicios Tenés que tener pelota Y tenés que cantar ¡Viva el rock al rock! Muy liberador Una degeneración De otro mundo ¿Dónde están los rockeros aquí? Un bombazo Le dimos el castellano Al rock al rock Se puede hacer música en español Cool Chido Chido Está pasando algo Que nunca pasó Y esa sensación Es alucinante Esto está de puta madre Las autoridades Lógicamente Lo satanizaron Se vino la época De la represión Para el rock and roll Todo triste Y blanco y negro Nosotros fuimos Como a la banda sonora De todo ese periodo De mierda Viene la dictadura militar Se acabó el rock ¡Rompan todo! El rock es la leche Y no va a morirlo nunca ¡Felmo! Ahí estaba El trailer de Rompan todo Porque nos vamos a meter A hablar del documental Y está bueno que hayas venido Bebé Porque Ha levantado mucha polémica No sé bien por qué Igual me encantó Que se discuta sobre eso Sí A ver Lo he leído también por ahí Alguien decía No importa Se está hablando de rock Es el documental más visto Del último fin de semana Creo que es el programa Más visto de la plataforma En ese sentido En ese sentido está bueno Porque Llega un montón de gente Que no consumía rock O pendejos Que van a empezar Che ¿Y esto qué es? Y a ver Esta banda me llamó la atención Aparte generalmente Digo No es que uno sea Alfredo Rosso Ni mucho menos Yo descubrí cosas Sí Un montón de cosas Sí Hay cosas que Todos conocemos en general La historia del rock nuestro Ahora Y aparte Y acá sí ya me meto Un poco en el documental La verdad Yo toda la vida Soy un señor de 56 años Me había comido El cuento de que Nosotros inventamos todo Sí Y ahora te empezás Bueno Hay un montón de aristas Para entrar No Pero las fechas no mienten No Las fechas no mienten No te das cuenta Que en esta fecha Y en realidad Es lógico Porque es la historia De la humanidad Que en general Viste que los movimientos Es como que explotan Simultáneamente Más o menos En diferentes lugares Y ahí te das cuenta Que tiene que ver con Digamos Con algo que no es inventado Sino que es algo que Surge orgánicamente Sí Claro Y además Hay una cuestión de cercanía De México Con el lugar Donde estaba iniciándose todo Que hace que fuera Un poco más fácil Acaba el mayo francés Digo Sea una escala Que se va replicando En diferentes lugares A mí me parece Que pone en contexto Sí Me parece A mí el documental Me gustó Me parece que está Muy bien hecho Me parece Que ahí Tiene imágenes de archivos Que son espectaculares De muchas cosas No solo de Argentina Sino cosas Del festival ese mexicano El Gusto mexicano Que son alucinantes No entiendo Cómo uno murió En 150 mil personas Ese día Al Bardón A Bardón A Bardón Al Bardón No sé cómo Yo traté de buscarle Descendido Y no encontré Que estaban tocando En un andamio En un andamio Con gente Con gente Agitando En unos gentes Que vos decías Correte Sí Igual muerte Alexi Lora Es probablemente El rojero Más molesto Es un genio Pero es una mosca Es un genio Me pasó Deje de gritar Señor Yo tengo una relación Con Lalo Toral Que es el pianista Del tri Es amigo mío ¿En serio? Sí Y Sos una caja de sorpresas Sí Es amigo Y Lalo me contaba Muchas cosas Que las vi en el documental Por ejemplo Para ellos Él tocaba Los Locos del Ritmo Lalo era el pianista Los Locos del Ritmo Que después termina Siendo el pianista Del tri Y él contaba Como Sus grandes influencias Acá Primero llegaron Y acá fue un éxito Y ellos amaban A Palito Ortega Era el rockero De ese momento Pero es lógico Todo eso Visto con Ojo de Hoy Palito Ortega Te parece una canción De feliz cumpleaños Pero en ese momento Era disruptivo La verdad Me parece Que la discusión No debería ir Porque que es rock Y no es rock No es una discusión La gran discusión En las redes Pasó por ahí Y me parece una Borudez Así como también Muchos se enojan Porque su banda Cuando digo su banda Quiero decir su banda favorita No está Y bueno hermano Pero no se puede poner todo Ahora Hay alguna injusticia Lo de que es rock No es rock Son viejos gritándole En la nube Me aburre Pero mal Ahora En serio Pero hay alguna injusticia De todo Es un recorte Pero hay alguna injusticia En bandas Que no haya aparecido Yo te digo Sí Para mí sí Pero ¿Por qué ponen En términos de injusticia? Bueno está bien ¿Con qué vamos a tirar? ¿Con la renga? Los ratones Yo tengo argumentos Los ratones aparecen No Aparecen No 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 hay ni una mención ¿Sabes por qué me confundí? Con el documental de los ratones Claro Ese le tengo una gana Va a ser ¿Vos sabés que? Ya está No En enero Sí, ya está En realidad Porque dio gracia Algunos La plataforma Nos invitó A formar parte No, no Pero pará Tengo un problema No lo puedo habilitar Soy tan idiota No lo puedo habilitar ¿En serio? Avisame Viste que te ponen Como en una categoría De especial de prensa Que yo dije Ya podés ver en screeners Pero hay un embargo No podés hablar del documental Hasta tal fecha Y ya lo tengo para ver Desde ayer Y no sé cómo verlo Avisame A ver, dos cosas Me parece que el documental Está buenísimo Le abre la puerta A un montón de pibes Que no tienen idea De la historia Del rock nacional A descubrir sonidos A descubrir bandas Por ahí a encontrar Incluso hace una cuestión Arqueológica Del rock Que está buena Los documentales Siempre es un pantallazo general A mí me parece Que quedó corto No sé si Me gustaría hablar En algún momento Con el director Para ver si La idea era hacer Más capítulos Y por ahí Netflix Dice no Mirá El corte son Seis capítulos Bueno mirá Déjame chatear con esto Ya que dijiste El tema del director Cuando me llega La casetilla de prensa Del documental Lo primero que me asombra Es que el director Es Piqui Talarico A quien yo conozco Muy No tengo un trato Pero lo conocí Hace 25 30 años Gracias a A Ronnie Ronnie Arias Que era amigo de Piqui Y Bueno Por circunstancias Azarosas Que Cuchi conoce Piqui Hace 10 días Antes del estreno Me manda un mensaje Dice Solo quiero contarte Que la nota Que le hiciste a Calamaro Una nota Que le hicimos Con el equipo De La Cien A Andrés Hace como un año Y que a mi La verdad me parece Estoy muy orgulloso De esa nota No por mi laburo Sino porque Por como se presentó Esa nota Audiovisual Quedó muy muy linda Me dice Piqui La nota que le hiciste A Calamaro Fue absolutamente Inspiradora A la hora De hacer research Para el documental Entonces Chapeo con esto Yo chapeo Ante los que les gustó El documental Ahora habrá mucho Que digan Con razón Y ya que estoy Quiero decir Que lo mejor Del documental Son todas Las participaciones De Andrés A mi me llama La atención Estética Está con esa estética De Alguien lo describió Como técnico De equipo Del ascenso Estando en el sobaco El equipo De gimnasia Y esa cosa Viste que Tira la cabecea Para un lado Está como un cassette Que anda Que está enganchado Así Está bien Pero todo lo que dice Es maravilloso El guionista Lo debe haber abrazado Porque todas Las que tiran Las clava al ángulo Bueno Piqui me dijo Que estuvieron seis horas Grabando en la casa De Andrés Y que era Un golazo Atrás de otro Son todos los tweets Buenos de él En el documental ¿Viste que tiene momento? Bueno yo lo que creo A ver Insisto Hay cuestiones Muy subjetivas Sobre esto El documental Me parece que está Bien armado De hecho Hay algunos Hallazgos de edición Que están buenos Todas las intervenciones De Andrés son bárbaras Claramente No pudieron sacarle Más de frases sueltas A Charlie Me dio un poco de tristeza Charlie se ve que Hoy en día es eso Estaba para dos cosas Hay que saber robar Con elegancia Y creo que tiene Una intervención más Destellos de genialidad Eso fue un poco triste Que lo cierre él Así como Y pero Fue medio Diego Maradona Entienden En el sentido Sí Pero es para lo que está Charlie hoy Y me parece que está bien Sí Me llamó la atención Que no estuviera mencionado Los psychos Sí que están Sí Aparece el testimonio Uno de ellos Se habla de como ellos Eran punks Sin saber que eran punks No no Están muy valorizados Me quedé dormido No sé Pero no Están 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 Bueno Te lo comenté yo Sí Ah es verdad Yo había leído Que alguien reclamaba Que no estaba la renga Y No sé si esta es La interpretación Que le dieron Los que hicieron El documental Pero yo Alguien decía La segunda banda En convocatoria del país No está Y yo lo que pensaba Es que La renga Ha tenido Esa la convocatoria Me parece que la renga No ha tenido La influencia Que otras bandas Con menor convocatoria Han tenido Yo creo que La influencia del rock argentino Ha ido Mermando En Latinoamérica Está bien Pero tomalo En cabotaje Sí ¿Cuántas bandas Ves por ahí Que digan Son hijas de la renga? No Que hayan llegado A un nivel De mainstream ¿Cuántas bandas Son hijas de Babasónicos? Sí Muchas más Vos decís que el ADN Es sumo los redondos Por ejemplo Ahí ya está Como uno Y la renga Vendría a ser como No Yo lo que digo Es que Me parece que Incluyeron bandas Que tuvieron un efecto Transformador Y que generaron Cambios Sí Es un recorte Es mi recorte A lo mejor Le preguntás a Piquita Reco Y dices No la verdad Me olvidé de la renga ¿Me entendés? También hay que No Puede pasar otra cosa Que hayan llamado A Chizo O al Indio Para participar Y dijeron Quiero un millón de dólares O no quiero un bananero Porque no me interesa No importa Ponen las imágenes No hace falta No pero por ahí Los ratones Los ratones Generaron Un movimiento Ahí sí Los ratones Sí han tenido Han sido A mí me parece Que hay una Hay una cuestión De Como se dice De Hay procesos Que están apurados En el documental Que es A lo que voy Porque le faltan capítulos Por ejemplo Hay mucho Es como Estamos de vuelta A la película De Queen Te cuentan Lo que pueden Que se yo No está bien Pero vos podés Hacer una mención Mejor Capítulos infinitos No No infinitos No pero Llegás hasta los 80 Que vas a elegir Desde acá De un micrófono Llegás hasta los 80 Elaborando toda una serie De argumentos De cómo Rock Fue transformador Y en Argentina Sobre todo Que el documental Hace gran hincapié En México Y en Argentina Y los otros Son satélites Algunos Con cupo colombiano Porque Los tenían que poner Porque eso Es inexplicable No descartes eso Tenés que hacer un producto Que sea para la plataforma Pero digo Hay un desarrollo Que va Desde El final de los redondos Hasta cromanión Hay toda una cuestión social Y de De cómo el rock Va llegando Hacia ese punto de quiebre Que no está expresada En el caso Está apurada El rock barrial Está ignorado No está bien contado Aparece básicamente Con callejeros No Y aparece con los piojos En River ya Que es el fin De la carrera de los piojos Ese fenómeno aparece Los redondos aparece Como un fenómeno sociopolítico Si quieres No se habla de música De los redondos Como a lo mejor Esa Digamos Limpiaron eso Por buen gusto Es una aparición mía Que polémica O sea Gracias Piqui Telerico Pero para Coincido plenamente Los redondos Sacamos La La liturgia La futbolización del rock Que se le cayó Un montón de veces A los redondos Como generados de eso Y demás Musicalmente Los redondos Son impecables Y no se habla de eso Pero es que De ninguno se habla Tampoco No De Cerati se habla De la poesía De esto Del otro Está bien Cerati para Latinoamérica Es Dios Y el indio No lo conoce nadie Eso si me gustó Eso si me gustó Que se destacara Que es un fenómeno Local Cabotaje Cabotaje Pero no te parece Creo que no es ofensivo Pero en esa parte No te parece un folleto medio Forexport Pero Que llegas No Pero Netflix Es así No como algo negativo Es para Netflix También Nosotros Digamos Parados en nuestro ego Argentino Creemos que inventamos la rueda Y Ahí esto es Toda Latinoamérica Y también nosotros Queremos que Te abuelo de Maná Me vas a explicar Maná Para Lo que hoy es el rock Es rock Maná Después de hablar Moisés Te parece un tema de verga Pero claro También es gracioso Que entre ellos mismos Se da Cuando Andrés Echeverry Lo mira Al tipo Le dice Ah Mete Shakira Te gusta cualquier cosa Pero es que Es lógico Está bien Es lógico Igual me encantó Que nosotros Insisto Que creemos que Le encontramos La cuadratura Al círculo Aún los más radicalizados Tenemos que admitir Que sí Argentina Y la música argentina Fue importantísima En toda Latinoamérica Pero no por las bandas Que te gustan a vos Sino por Soda Estéreo Enanitos Verdes Miguel Mateos Esos fueron los tipos No, eso sí Está recontra bien expresado Sí Y toda la parte Digamos El inicio del rock argentino Hasta La La pos explosión Soda Estéreo Digamos Hasta que Cerati se convierte en un prócer Está perfectamente retratado Hay omisiones Que son insólitas Para mí No se habla nunca de metal No solo en Argentina No se habla de metal En ningún lado Salvo la banda de Juánez Que es absolutamente irrelevante Para la historia del metal Latinoamericano Pero irrelevante No, pero es importante Para la historia De Colombia Era una banda menor En Colombia De Esquimós Si no era el animal Pero dio como resultado A Juanes Por eso Con más razón No Pará Tenés Digo Saquémonos la camiseta De la música que nos gusta V8 En los 80 Cuando el metal Está explotando el mundo V8 haciendo cosas Después viene Hermética Que socialmente Representa un momento De la Argentina Completamente Opuesto A un montón de cosas Junto con Miami De Babasónicos Y los discos de Hermética Hablan de la década del 90 Como pocas obras Después tenés Riff A Papo se lo menciona En el primer disco No aparece nunca más Y Después Digo Tenés Animal Animal tocaba en Latinoamérica Era Dios Y después tenés A Sepultura Que hizo el mejor disco De heavy metal De la década del 90 De una banda sudamericana Eligido por las revistas Inglesas Arriego que quizás También en el mercado brasileño Lo corrieron Arriego que quizás El metal Es un submundo Tan particular Que quizás Hasta merece Como un documental aparte Sí, pero Animal Trascendió eso Porque iba a Rock al Parque A tocar Hay una mención Animal Una Sí, una mención Que Andrés Echeverri Sacó una foto Digo, todo bien Si me vas a mencionar En ese foto No está el Mariscal Romero Sí, la viste Yo pregunté La otra vina Me contestó en Twitter Porque me pareció Que era el Mariscal En una Blanco y Negro Cuando va Radio Futura Exacto Sí, sí, sí Está el Mariscal Hay una misión Hay una misión flagrante Digo, de una banda Como Animal Que llega a tocar A festivales latinoamericanos Grosos, Rock al Parque Toca en México No es que tocaba en un tuburio En Guadalajara Para 500 personas Y vos como tenés Tu corazoncito metalero Decís Conquistamos México Es una banda enorme Animal Tocó en Estados Unidos Sepultura en ese En el año que saca Roots Toda la revista Medimental del mundo Dice Es el mejor disco del año Indiscutible Está bien que hay Una razón Por la cual Dejan a Brasil de lado Eso te voy a decir Supongo que sea idiomática Debe haber O una cuestión Quizás de derechos Entre Netflix y Brasil Que no Este déjamela para mí Que el documental O Rocky do Brasil Lo vamos a hacer nosotros O porque la cultura Musical de Brasil Merecen sí Puede ser Y ahí está bien Yo creo que meterse con Brasil Era interminable Probablemente Es interminable Y aparte Infinitamente más aburrido Bueno yo creo que Saludos a otras bandas Sí Yo coincido Con lo que Con lo que ve El gallo De que Pareciera que el final Lo apuraron Porque hay un desarrollo previo Por ejemplo Francamente Es lo menos interesante También Es lo menos interesante El presente digo O el final Hay una sensación De que se va desinflando La cosa Sí Pero porque también Van perdiendo Los personajes Y tuve también Una pequeña epifanía Para mí va perdiendo El foco Porque el foco Está claro Del documental Y la verdad Que el presente Es medio de Centro de estudiantes Yo bueno Coromanión pasa por esto Pero fue medio apunte De centro de estudiantes Puede ser Yo tuve una pequeña epifanía Sobre el final Viste cuando Habla el enano De la vela Y el dice Bueno En el momento de crisis La gente viene a buscar al rock Y después se olvidan Un poco de nosotros Que es cierto Y el documental Muestra muy bien Como si iban En paralelo Cambios sociales O movimientos sociales Fuertes O dictaduras Salidas de dictadura Y demás Como tenía un correlato En la música Más liviano O más pesado No importa En los sonidos Incluso la banda chilena De los prisioneros Con un tema Absolutamente Pop Livianito Estaban diciendo Cosas heavy ¿Qué le pasa Al cantante De los prisioneros? Me parece que Quedó Quedó medio turbelato Esa sonrisa No es normal Para mí tiene Una parálisis facial Sí Me parece que El último fue demasiado Sí Se pasó No es uno Y en un momento Esto deja de pasar Aparte se la creen Un poquito Me parece Los prisioneros Sí Se la creen un poquito Pero bueno Son chilenos Son chilenos Son rock chileno Todo bien Ser grandes En un país finito Es muy fácil Claro Se gastan solo Viste que hay uno El de los tres dice Bueno somos un país finito Con poca gente Hay un momento En que el enano dice eso Y ahí me terminó De caer la ficha Y que es cuando Se rompió el rock acá Que es Cuando se hace estatal Cuando el rock se hace estatal Deja de estar en contra De un montón de cosas Porque te invitan a los festivales Porque te pagan 600 locas Para ir a tocar Entonces ahí pierde Un poco la esencia Por eso se pincha Te manco Pero también Digo una cosa Como decía el ruso El rock es no Si el rock es sí señor Te dejémonos hinchar la pelota La verdad que sospecho Que se viene una defensa Del rock estatal No, no, no Para nada El rock estatal Arruinó también Los grandes El rock de planta permanente No, no Para nada De cajita navideña No me copa la idea Muy simplista Cuando termina Café Tacuaque Mientras haya un político Va a haber rockeros No me parece que Contestarle a un político Sea la única usina O el espíritu del rock Me parece muy simplista Porque Cerati jamás Le cantó en contra De los políticos Y fue el que influenció A Latinoamérica Entonces me parece Una mirada Bastante boluda Es una reducción Es una reducción Que yo no creo Que todo el rock Tenga esa misión Pero Si el sistema Se dio cuenta Que la última Para tratar Era que optemos Esto también Y ya no hay nadie Que te cante en contra Un detalle Dos cositas No se si me gustaron Pero me llamaron la atención A nivel histórico León Diciendo Nos usaron En el concierto De la solidaridad Dándole la derecha A Piltrafa Que Piltrafa lo decía Ya en esa época Diciendo Estos hijos de puta Le tocan a los militos Y a Virus Y a Virus también Si Y diciendo Nos usaron Primero dice Nos usaron Si Y después Cuando hacen el contrapunto Con Piltrafa Dice Si no deberíamos Haber tocado Que yo hacía Piltrafa tiene razón Hacete cargo Si No es que te usaron Te dejaste usar Y también la de ese Lechoría Blogging in the Windy Es maravilloso Y la otra Es la de Fito Que a la hora De repartir culpas En Cromañón Curiosamente Se olvidó De los músicos Bueno Eso me llamó Sobernamentalmente Si te lo pasa No te pongan Esas horizontales Hermano Tiene la En un televisor Descompuesto En la causa Se probó Que muchas bengalas Habían entrar En los ámbiles De la banda Entonces la banda No es que se sorprende Con un boludo Que prende una bengala Eran parte de ese quirombo Muy rápido y fácil Dice La responsabilidad De fueron De los funcionarios De esto De lo otro Y los músicos De la humanidad Y no Por eso Después me llamó Y me gratificó Cómo reconocen A una banda Como los tuyos Le dan Bastante importancia Me sorprendió mucho eso Abuelos de la nada De los tuyos Y a mí Yo por lo menos Los celebro Me parece Un acto de justicia Pero porque En ese momento También Era como un cambio De sonido Y la alegría De la democracia Que duró Un año y medio Porque después Se fue toda una verga Otra vez La representaban Esos sonidos Los tuyos Me llama la ausencia Garrafal De lo decadente Si eran tres foros sol En México Son gigantes Y ni se mencionan No va a parecer francés Si Está bien Pero aparece francés Como aparece calamaro Hablando de todo menos de él Calamaro no existe Para este documental No Un poquito de los rodrigues Aparecen los rodrigues Pero y después La carrera que hace Calamaro solista Ni se menciona Si pero A ver Que es enorme también Y aparecen los rodrigues Y en un momento Dice bueno Una banda que venía de España Que triunfaron allá Que generoso calamaro Con el resto de sus colegas Absolutamente Amoroso Está a punto caramelo Si 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 Está a punto calamaro Yo sé que hay mucha gente Que se enoja Porque calamaro también Está muy pelotudo Yo di toda la vuelta Yo en un momento me enojé Ahora Lo que pasa es que claro Como está sin filtro Entonces defiende los toros Toda esa cosa Que a la gente le enoja Pero está a punto caramelo Y cuando habla de música Salvo que tenga ganas De boludear a Brian May O a Queen Vos ves que Le pega justo Siempre Está generoso Reconoce Levanta Categoriza Agradece Conceptualiza Que el periodista Hoy de música Le está costando eso Escucha los discos También Escribió Una serie de tweets Muy larga Andrés Sobre el documental Sobre el tema ropa todo Sobre el tema documental Dice Vamos a echarle candado Y ese rojo Al rompan todo Lo que realmente falta Es amor y amistad Conozco bien el tema De los productores de éxitos Y las compañías de discos Es como es Si hace falta Lo puedo explicar Y empieza a desarrollar Él dice No me molesta Que no hablen de mí Me chupa un huevo Se corre de ahí Dice Los productores de éxitos Son muy celosos Pueden ningunear el talento Y los éxitos de sus pares Luego Una major tom Produce el documental Y van a destacar Los productos de esa empresa Conozco la interna De la historia de rock en América De haberla visto Van a faltar artistas Y grabaciones Fuera de la órbita De Gustavo Y CBS Sony Por omisiones O seros inconfesables Que a mí me constan Nada de Cachorro Ni de Álvaro Ni de Jowleini Ni de Gustavo Oye Borges O Borgen Gustavo B Gustavo B Gustavo B ¿Será? No, no, no Borgen O algo así era Ni éxitos de Warner Universal Los rivales y adversarios En la música No todos tenemos El mismo concepto De sana competencia Luego Gustavo Que es un caballero Santo Lalla Se fue de Argentina En 1979 Quizás no ha visto De cerca la escena De los 80 y 90 No digo que sean celos Ni todo lo contrario Lo estimo mucho a Gustavo Soy amigo Y también de Sony Latino Hablo como amigo Conocedor Sé porque falta lo que falta Conozco a todos Además de la historia Porque la escribimos nosotros Son celos Más que intereses económicos Quizás un poco De estrategia rara Los que faltan Son los éxitos artísticos De Álvaro Villagra Cachorro López Joe Blaney Los míos propios Los de Gustavo Borner Los independientes Y los de Warner Saint Por Santo Lalla Es muy buen amigo Pero es como es No se trata Ausencia Salazar Los celos entre los productores Son de comedia Me consta Porque fui productor De éxitos En los 80 y 90 Lo mismo con las discográficas Es mi tema Desde hace muchos años No puedo saber o entender Estas cosas Luego Gustavo se abrió De la escena en los 70 Y no fue por política Ni coyuntura Acá le da porque Gustavo dice que se fue Entre gallos y medianoches Al exilio No fue un exilio político Exacto Se fue buscando la vida Mejor como migrante No había más lugar Para Charles y Luis Albertos Como en los 80 Con Soa y Patricio El contexto La circunstancia adversa Todos aguantamos Dictaduras y policía Eso no nos hace más grandes Luego crisis Malvinas Y todo tipo de complicaciones Con drogas y divorcios Son las circunstancias adversas No somos mártires De la democracia Ninguno Estamos en democracia Y la escena musical Está peor que nunca Por la voracidad De la empresa digital Destruyeron la música Grabada desde adentro Como hacen siempre con todo Esto es Gustavo y Sony Si no nos gusta Fundamos un partido político Y ganamos las elecciones A mi no me molesta No estar en rompan todo Con mis mejores discos Cero me molesta Pero se como son las cosas Los músicos Nunca pedimos nada Nadie nos prometía nada No nos indignamos ya Luego las cosas Son como yo las digo Porque es mi oficio hace 40 años Gustavo se fue del país Porque no era tan grande Como el bipartidismo del rock Charlie Y ahí Luis Alberto No por Montonero Que se fueron en 1975 Es muy bueno Y buena persona Un maestro Pero Soluna no era grande Como Charlie o Luis Esto es como es Somos muy amigos Y espero que no se ofenda Yo me fui en el 79 Tomé ácido Compré un teclado Se me terminó el dinero Y volví a Buenos Aires Podía soportar los peores años Y el asedio policial Grabo discos desde 1978 Muchos amigos lo saben Porque seguimos donde estamos Luego me seguí yendo Viajando 1989 Fue muy complicado Y terminé en Madrid Mientras se construía La gran escena de pop latino De la que no formamos parte No desde Madrid Y hasta 20 años después Luego soy feliz Con el éxito de Soda Gustavo Fito Redondos Los Deca Los Babas El primero en aplaudir La consagración de mis amigos Del oficio Pero los productores son terribles Con eso Spinal Toppers Brillante Tengo muy conversado El tema de los celos Entre productores de éxitos Porque me llama mucho la atención Semejante personalidad coral Y distinta Son muy celosos Hace 3 años grabamos con GB Gustavo Borner Y mis amigos pasaron 2 años Sin hablarme Otros productores Posta que estuve en la primera fila Para ver y aplaudir A mis amigos de todas las épocas Vi explotar a Soda Y a los Redondos A quienes conozco De hace siglos ya Conozco a Soda y Redondos Mucho antes de Cemento Antes de los primeros demos Luego de los abuelos Todos mis amigos Fueron más grandes que yo Todos Llegarían estadios En otros países Mientras nosotros empezábamos Siempre de cero Pero lo pude disfrutar Porque el éxito y el dinero No importan tanto Se los desprecia Con Fito, Soda, Cádiz y Redondos Ya éramos amigos y compañeros Jamás perdí la capacidad De admirar y disfrutar Porque estamos al horno ahí Explotaron en mis épocas Subterráneas Y jamás un mal feeling De mi parte Obvio que no Nunca fui envidioso de nada Hace 2 años Vi en una misma habitación A 2 productores de éxitos Y no lo podía creer Como son de cínicos Y sarcásticos Entonces hice bromas Y hasta saqué una foto Para inmortalizar lo imposible No se pueden ni ver Nadie conoce la derrota Como nosotros Es imposible Ser músico en Argentina Y público y aspirante Entre 1975 y 1979 Eso nadie más lo va a entender Más que Mina Generación No Gustavo Porque era músico y famoso Y después sigue Un poco más Pero para mí es un análisis Tremendo Haceme un hijo Andrés Tremendo Tremendo Está dando el guionista El guion al próximo Que produzca el documental Él Tiene razón Es brillante Está muy bien ¿Abrimos la ventana o no? Lo he pegado a cargo yo La ventana Santa Olalla Que Andrés la No, pero que Gustavo A ver Me parece que hay dos cosas Primero Produzco el documental él Y sí Entonces está bien Y si no Hace un documental Y no Como dice Por otro lado La influencia De Santa Olalla Productor En ese periodo No analizado Es indudable Algunos dirán Que es siniestra También Pero eso es otro Son dos mangos Aparte La influencia es indudable O sea Él produjo Todas esas bandas No hay mención De su sello Surco No Que hizo crecer Un montón de bandas acá Surco Me acuerdo que en un momento Era muy fuerte De hecho No, no Él como productor Es indiscutible También cuenta Los que han trabajado Con él Que es infumable O era infumable Son dos mangos Aparte La influencia de Santa Olalla En ese periodo Me parece que es indudable Indudable A mí lo que me fastidia Del documental No es que él Se ponga Como un producto Porque son los productores Más importantes De Latinoamérica Sin duda El tema es que Decidís incluir Productos tuyos Que son absolutamente Menores en la historia Música de Latinoamérica Como Wet Picnic Que no te acordaba Ni vos Que habías estado ahí No, parece de él Eso es de él Está bien Pero no vengas A inventar Que te fuiste a Estados Unidos A copiar la New Wave Hiciste una banda Que no conoce nadie Y viniste a Argentina A traerla Y te diste cuenta Que el rock era corporativo Con Ceru Girán No seas caradura Te comparás Wet Picnic Con Ceru Girán Mirá que a mí Ceru Girán No me gusta ni un poco Pero no me digas Que saltaste con esa pelotudez Como saltaron muchos en la red Defendiendo a Charlie Por lo que Santo Alaya escribió Se sintió tocado Se sintió tocado Escribió un tuit Pero me parece Que la reacción De aquel año De Santo Alaya Por la contestación De Charlie De Mientras Miro A Nuevas Olas Es lógica A ver si vamos a descubrir En 2020 Que es la esencia Del rock Entrar pateando puertas Está bien Pero te subiste Un ring que no era el tuyo Santo Alaya Con Wet Picnic No me importa Cada nueva generación De rockeros Arranca despreciando Al que está arriba Después ya va a haber Tiempo de reaccionar En su par Todos juntos Pero vos empezaste Santo Alaya Diciendo Lo que hace Rodrigo Es una mierda Yo soy el que habla Con los muertos Santo Alaya No era nueva generación En ese momento Tenía a mi misma edad Que Charlie Pero estaba por debajo Y aparte musicalmente Venía de otro lado Él viene de Estados Unidos Con una información musical Que acá no estaba Se rugirán La banda Calculo que La banda de mi generación Era Led Zeppelin Era Led Zeppelin Era World Report Era todo junto Era En cuanto al gigantismo De los shows Y de los temas Pero musicalmente Estaba atrasada Se rugirán Digamos Yo me recuerdo Un análisis De aquel momento Que acá vino de Police Y no fue nadie a verlo Porque nosotros Estábamos todos Con Se rugirán Claro O sea La New Wave Acá no existía Santa Alaya llega Con esa info Graba ese disco Maravilloso Que para mi Ahí si me extrañó Que no hubiera mención Al disco Que graba Santa Alaya Acá Aquel que tenía Ando rodando Ese disco Es brillante Ese disco Es brillante Por eso A mi lo que me llama La atención Es que elija Cosas raras Para O lo mismo Que Bajo fondo No me hables Como un hito De robo latinoamericano Bajo fondo Que comercialmente Habrá andado muy bien No haces ni mención De Gotham Project Que estaba antes Que hacía lo mismo Y después A ver En el rock latinoamericano De esa época Hay 20 Ese lugar En el documental Que son 5 minutos Podría haber ocupado Muchísimas Hay jugado Que dice Andrés Ahí jugó El ego De Gustavo Pero decidió Poner en valor Su producto Y no el de otro ¿No te parece Que le sube el precio Es un fenómeno Le sube el precio Mucho A algunas cosas En un momento Cuando inicia el rock Le sube el precio Alcoiris Como diciendo Así eran ellos Pero nosotros Como éramos De los suburbios No nos tuvieron Tan en cuenta Y para mí Los últimos capítulos Del documental Caen Porque en el presente Santa Olalla No tiene la mirada Es tan enorme Como concentra En el argumento Sus productos Café Tacuba Bueno Todo lo que conocemos Que los últimos capítulos No tiene tanta injerencia Entonces cae La producción periodística Cae el argumento El guión También creó Es una mirada Muy subjetiva Los personajes actuales Que te lo dije antes No son tan interesantes Los ponen lugares No son tan interesantes Para mí Están mal buscados En toda la vida Prefiero que me cuenten Historia de Miguel Abuelo Que era un personaje Mucho más rico A que me cuenten Historia de Con todo Dijo Ah anoche me lo crucé Pero como no nos conocemos Nada Santiago Motorizado Te lo digo con un cariño Pero le preguntan Pero le preguntan sobre Cromañón A Santi Motorizado Le preguntan Tenía 10 años Claro Para mí Puede ser que haya Puede suceder Digamos que esto No lo sabemos Que haya algunos Que no hayan querido hablar Digo Dargelos podría haber Aportado un montón de cosas Capaz que dijo Chupamos huevo Netflix Y el rock latinoamericano No quiero hablar Me voy a mi casa Es probable Y bueno Ahí Seguro que el que está Haciendo el documento Dice La puta madre Perdimos un testimonio Muy valioso Porque es un tipo Súper inteligente Súper lúcido Y que hizo un recorrido También en toda Latinoamérica También me parece raro Que le pregunten a Woz Sobre lo redondo Porque se amplió Un costo de lo redondo Hay 80 personas Que pueden hablar De lo redondo Y de influencia Ante que Woz Ah bueno Ni lo viste Hijo de puto No habías nacido Pero ahí hay una cuña Hay una corriente De pensamiento Que dice que Ese es el nuevo rock Fenómeno Pero yo Y puede ser Pero ponelo a Woz A hablar de él O de los nuevos sonidos No lo pongan a hablar De lo redondo No pongan a hacer Un ejercicio arqueológico A un pibe Que no vio los redondos O sea que escuchó Los discos Fenómeno Todo bien Que cuenta con la veña De Sky Y del Indio Está todo fenómeno Yo no estoy discutiendo A Woz Digo Lo llamás a Woz O usted dice que sí No le pregunté sobre eso Porque usó un sample Pregúntale sobre Lo que está haciendo él Y para dónde cree que va Pero vos sabés Cómo es eso Grabaron dos horas Con ese pibe Y le sirvió Lo que dijo Para este momento Mal editado Y voy a Mirá Me voy a dar vuel Para mí Estos realizadores independientes Porque sacan una radio Creen que ya pueden hacer todo Emprendedores Emprendedores ¿Cuál fue el momento favorito De cada uno Del documental? Esto me encantó Todos los de Andrés Y todos los de ¿Cómo se llama el peludo? ¿Ese? ¿Batís? Javier Batís El que quería Le darles las manitas A Cerati No, no Es el Lora Alex Lora El del tri No, Batís es el que toca En el tri No No, no, no Javier No, ese es el que Sí El que era Como el chico mexicano Pero no toca Era el único Que no le ponían banda ¿Viste? Claro Y que lo ponían Todo el tiempo Diciendo Que bien tocaba Ese Cerati Se me ha gustado Conocerlo en persona ¿Para qué? Y Que a ese dios Que era Cerati Quería tocarle las manitas Y aparte le hicieron La nota en el patio De la casa ¿Viste? ¿Dónde vivirán Tijuana? ¿Viste? Una cosa así ¿Ese es el ¿Ese era del tri? Mi capítulo favorito Es el de música en colores El cuando vuelve La democracia Y hablan de Los abuelos Por ejemplo Para mí Y te lo quería preguntar a vos Lo de Miguel Mateo Generacionalmente A mí ni me rozó Ni me tocó Y cuando vi eso La historia Lo groso que fue Me volví loco Me llevó a descubrir Una vez En este programa Contáramos la historia De la gila latinoamericana De la gila latinoamericana No lo comprendo Para mí Estás hablando de El jefe El puto jefe Mi héroe Mi héroe Si escuchás este separador Al revés Dice que te suscribas A undinamo.com Desesperadamente Yo tengo el recuerdo Cuando Miguel hace Huevos Sí Sí Era muy fuerte para el pop O sea En el contexto Histórico Social Y político Era fuerte Estaba diciendo algo Pero claro En Argentina Le hace falta huevos Claro Después hizo obsesión La cosa se ablandó El partido Se copió Pero Va Aparte un compositor De la hostia Eso me sorprendió muchísimo Y aparte voy más que Atbolista Y aparte Hincha de River Sí Le saqué fotos En la cancha de River A Manuel Mateo Cantando el himno En un partido De la selección ¿Serio? Sí Y voy a tirar una Que General Yo estoy del otro lado Y hemos discutido Nosotros Cuatro El final del editadito De las mujeres Es lo políticamente correcto A mí Eso me parece No Pero a mí me parece que está mal Digo Apurás Y aparece la torre Por ahí perdida O sea Apurás Che Mirá También hay minas Aparece la de Ruca Aparece Hay una imagen de Patricia Sosa Yo vi muchas de Pumer Aparece Lula Y aparece Brenda Aparece Marilina Hay una Show de la torre Que está la melena roja De Patricia Sosa Pero es Che Miren que había minas También No hay una historia interesante Para contar Una Un capítulo No se lo puede dedicar Pusieron el acento En Gabriela Como la primera Dama del rock En la Argentina Mavi Díaz Las mexicanas Mavi Díaz Por testimonio Fave Cantillo Celeste Garballo Celeste Un rato aparece Andrés Echeverry Sí Bueno Son los tiempos que corren Digamos Hay como dos cosas La falta de valoración real Exacto Y se nota cuando lo hacen El deber ser El deber ser Sí Por ahí están abriendo una puerta Hoy que estamos todos hablando de esto Para una continuación Que sería excelente ¿No? No Para mí ya lo cerrar Es una historia del rock De las mujeres No, no Yo digo una segunda temporada De esta No, ya lo cerraron No sé No sé No sé porque funcionó muy bien Funcionó muy bien Y el gran momento Que lo comentamos hoy El hippies de mierda Raperos de mierda Espectacular Entre curia que iba Eso es maravilloso Bueno, hay grandes momentos Eso A ver No es una genialidad Pero está muy bien editado Sí Como también está genial El contrapunto Entre Billy Bond Y quién es Pedro ¿Es Pedro Aznar? ¿Para qué parte? El que dice No, alguien que dice El famoso rompan todo Alguien dice No, bueno Se armó quilombo O fue lit No, el de El bajista de Almendra Emilio del Huercio Que dice Bueno, ahí se equivocaron Porque nos perjudicaron Y vuelven a Billy Bond Diciendo No, no, no Yo no me equivoqué Claro Billy Bond Digamos Un petardero En la década del 60 Y hoy en día Hermoso Un petardero hermoso Polémico Polémiquísimo Polémiquísimo Te diría Sabés Polémiquísimo Y aparte Se sigue atribuyendo Cosas que no son reales Y qué sé yo Pero Gran invitado Gran invitado Y gran testimonio Lo que me parece inexplicable La presencia de David Byrne No tiene razón de ser ¿Quién sos? ¿De dónde? ¿Qué estás? De la Torre Marfil Analizando a los Kuriaki Pero tiraste un 7000 pedos Pero ese Santaolalla Diciendo Es amigo Es mi amigo Soy amigo de David Byrne Y David Byrne La opinión sobre Sobre Ilya Kuriaki Es irrelevante Yo te encuentro la reunión De producción ¿Qué hacemos? ¿Y a quién hacemos? Mirá, yo soy amigo De David Byrne ¿Te parece, Gustavo? Le dice Yo lo llamo y me atiende Ahí lo que hay que preguntarle ¿Vos querés hacer un documental Con testimonios relevantes O querés poner figura? Listo Ponemos a David Byrne Preguntémosle a Jimmy Page ¿Qué opina de Ilya Kuriaki? Va a decir la misma boluda Que dijo David Byrne Los chicos que rapeaban En un castellano medio raro Pero es como Carlos Acán Diciendo yo Carlos Acán lo garantizo O sea, sale David Byrne Diciendo Estos pibes tocan Pero no necesitábamos Que David Byrne Nos venga a decir Que tocan más Eso es una cosa chauvinista Que necesita la mirada De David Byrne Dijo que le gusta Bajónico Que le gusta esto Porque vino a andar En bicicleta acá Está sonando No, no Pero prefería mil veces Y ocupar el espacio De David Byrne Con Rosso Clayman Que participa del documental Como Pero la gente no lo conoce No importa Le pones Dios mío No vas a hacer plata nunca Con esto Sí Para eso está Alfredo Rosso Living Legend Le pones abajo Y ya está O el genio del periodismo No importa Otro Pero David Byrne No tiene relevancia alguna De México para abajo De hecho Me parece un acierto Se van a enojar Pero No hay periodistas No, acierto total A mí me gusta eso Que uno oye Total Los testimonios Errados o no Son de los músicos No me molesta No me parece que fuera necesario Pero digo Hay testimonios que Que no aportan nada Que no aportan absolutamente nada El de David Byrne No aporta nada Porque aparte No es que vos me decís Bueno David Byrne Los llevó y produjo a Curiaki El que sea No produjo a nadie Este es un espectador De Che ahora tenés que hablar de cosas ¿Quién carajos eran? Me lo imagino googleando Diez minutos antes ¿Y Juana Molina? Aparece dos veces Dos veces aparece Parece raro También Muy raro Para mí que les pasó el teléfono A David Byrne Le dijo Hablé con Juana Molina Que creo que es Argentina Igual Para mí lo llamó Gustavo Sí David Byrne Vas a hacer un comentario Y se ve en Argentina No me ponés que tengo que vender los libros Cuando salí a andar en bicicleta Por la boca Téate un pedo Igual Nada me gusta más Que estemos discutiendo Y debatiendo Horas y horas Y horas Y por ahí En tres horas Digo Me contradigo ¿Va a generar un impacto en las plataformas esto? No Bueno Sí 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 Búsqueda Además sería interesante rastrear Cómo subieron las reproducciones de algunas bandas Que no son las más destacadas Yo leí de gente que había descubierto a Gabriela por ejemplo Claro Que me parece bárbaro Algunos capítulos los vi con mi mujer Y ella me decía Ah mira Hay cosas que ella no sabía Así como yo Francamente no sabía muchas cosas del rock austeroamericano Un género que no he cultivado nunca Otra cosa que me llamó la atención Comparando periodos En el mismo momento Cuánto más ingenuas eran las letras en México que en Argentina Sí Viste De una ingenuidad pero pasmosa O en Chile En Chile ni hablar Pero Hay una banda La de la banda del microbito No me acuerdo cómo se llama ¿Cómo, cómo? Ah Sí Que lo censuran Que lo censuran Y era el microbito Que estoy en tu objeto Y quiero ir abajito Quiero hacerte una piscina en el hombrío Y no estamos hablando de 1961 Fobia Fobia Que jugábamos al rock around the clock Estábamos en 1986 Ya se habían escrito cosas muy buenas en cuanto a rock Y está bien Era como una banda pasatista y todo Pero comparando con bandas teóricamente serias Digamos De los iniciáticos Acá desde el primer momento De Morris y eso Agarraron la guitarra y decían Che esto es una mierda Esto está mal Nos están cagando Nos están oprimiendo Y en México le cantaban al sol Sí Cantaban popotitos Está bien Yo eso lo entiendo Me llama la atención No digo que somos mejores Yo creo que ahí sí podemos golpearnos el pecho Yo creo que sí Hay una formación intelectual más También Así como quizás no fuimos pioneros absolutos Y le enseñamos al mundo cómo hacer rock Sí me parece que acá las cosas se han hecho de una manera especial También el origen de esas personas no es el mismo En México era de una escala social mucho más baja Que tenía menos formación Y acá era clase media total Clase media escolarizada en educación pública Charlix era anti-spineta Estamos hablando de clase media escolarizada alta Otra cosa que a mí me llama la atención Es cómo después de Soda Estéreo Empieza a ser todo parecido a Soda Y sí Bueno ahí digamos Esa es la gran influencia Ese es el gran legado Total Vos te das cuenta que Soda les partió la cabeza a todos Ese fue el tema Y vamos a decir Hablar de la careta de Julieta Venegas Que cantaba canciones para ser patista Y después se dan vuelta como Juanes Pero Dios Claro tómatela Banca un ideal Hija de puta Te gusta más la guita Banco a Julieta Venegas No malísimo Y el Mosca cantando en Chile ¿Lo vieron este? ¿Cómo se llama? El de... ¿El de... ¿Ay, yo no? Es el Mosca Es idéntico Ay, ¿cómo es? Sí, el de los tres El de los trece Sí, es un Mosca gordo No sé qué es eso Muy bueno Sí, es rarísimo Sí, es rarísimo Gracias por el debate No tenía ganas de verlo Me sentí obligado Pero me dieron todo el iPhone No, no, no Tiene que verlo Para mí es muy entretenido Yo me lo vi en dos días Y es adictivo Y hay mucha imagen de archivo histórico Está buenísima Muy buena Muy buena Muy buena realmente Y como ese ejercicio De ver cómo era el rock en ese momento En el pico de popularidad mundial Es espectacular Es fascinante Porque aparte Alguien lo dice Hoy en día Nos duela Como nos duela El rock no es relevante No En términos del negocio Y en términos de influencia El rock Hoy en día A nivel mundial No es relevante Alguien lo dice de manera dura Que se estandarizó Y tiene razón Es una más dentro de la cultura Es interesante ver Qué pasaba con el rock Cuando el rock realmente era relevante Y era un agente de cambio Cosa que lamentablemente No pasa ahora Lamentablemente no Es lo que pasa Es lo que sucede Me gusta mucho El editado de apertura De cada capítulo Sí Está muy bien hecho Visualmente es impecable Las imágenes de dron Están buenas Muy bien Están muy buenas Están buenas No solo llama la atención El dron Que siempre te aporta Una mirada diferente Sino el lugar Donde eligieron para filmar De cada ciudad Que no es el típico Hay una Una del obelisco Pero después hay Puerto Madero Hay River Que es el gran templo de rock De la Argentina Lo sabemos Lo es El templo de rock Es obra El rock de estadio El rock relevante Digo yo El rock relevante El nombre de la música internacional Tocaron River Cerrato con Boca Sabina también Kiss iba a tocar en Boca Los Backstreet Boys Pero tocó en River Pero terminó tocando en River No hay más Después Tambó Tambó Nunca nos olvidemos Que Colombia Que como salió Que dejó de De xenofobia Nunca nos olvidemos Que Colombia nos dio Baracuna Tana Motivo por el cual Se la excluye de cualquier serie La otra cosa Que poca música Tiene en otro país De rock Un tweet muy malicioso Un tweet muy malicioso Hace una síntesis Y dice Ah ya entendí Rompan todo Nosotros pusimos la música México el mercado Eso rompan todo Bueno Algo de verdad Algo de verdad Pero hay una cuestión de número también De cuánta gente hay Por eso Es absolutamente básico Yo no sabía Ese dato histórico De que Habrá que ver Digo Me dieron ganas de averiguar Eso de que En México el rock Estuvo No estuvo autorizado Durante una cantidad de años O sea Por decreto No podía haber Más o menos Lalo siempre me lo decía Estuvo prohibido por años Yo pensaba Que estaba exagerando O que estuvo prohibido él Claro Acá hubo prohibiciones Acá hubo listas negras O estaba En estados alterados Pero realmente Era así No podían tocar Yo le decía Así Fuimos prohibidos Realmente Venían acá Y eran estrés Y eso me impresionó Lo de los Los agujeros Donde tocaban Sí Eso me pareció impresionante Porque digo Eso Tiene un nombre Por mal que le hayan pasado Cemento Era el Caesar Palace Por mal que le hayan pasado acá Eso acá no hubo nunca Viste cuando contaban En esta pared Me daban los hombres En esta pared Me daban las mujeres Y a las tres o cuatro horas Había una expuesta Eso es tremendo México tiene zonas que son O sea Cualquier zona picante De acá es Las Vegas No, no Y políticamente El quilombo Que es latinoamérica El asesinato Al El asesinato La imagen Yo me veo A vos Le pones la pistola En la cabeza ¿Qué vas a pasar eso? En tu cara Kennedy Así se hacen las cosas Al lado Voy al lado Kennedy No me escondas Lo matamos a los machotes Claro Por todo el horario Que te pongo la pistola En la cabeza Tomá Yo no solo me enganché mal Con los capítulos Además mientras veo el capítulo Voy armando la playlist De los temas Que van saliendo El segundo capítulo Me llevo dos horas Sí, soy medio enfermo Claro Hay muchos capítulos Que Los wet pitnick Es un sentimiento No puedo Paró Cantó nunca nadie Te pido con el amor De que Me pareció un poquito Empaladoso O una cosa Santa Olalla Con el reportaje Y en un momento Como material de archivo Santa Olalla Dando una entrevista Para Todo va a ser Y produciendo Meme del hombre araña Te pido por favor Lo hizo a él Que se yo Hace lo que quiere Es obvio Claro Si el programa de hoy Con el análisis del documental Es adictivo Bueno Tenemos que hacer un documental Sobre nosotros Mañana trae Hacemos uno Sobre documental De cosas Anoche volví a un show En vivo Después de Te vi Fuiste a ver A Vicentico La verdad La organización perfecta Era en En los boxes Esos En las cajas En el río En Mandarin Era Si en Mandarin Entrás con el auto O sea Nunca estás cerca de nadie Hermoso Es muy seguro Frío Mujete De barmota Antártica El mismo Gaby Se rió mucho Sobre el escenario Y eso decía Que mierda Esto decía Que mierda Ese lugar Una vez También en esta fecha Se hizo un festival de reggae Y soplaba una sudestada Que hacía Los pingüinos pasaban con guantes Puede pasar Puede pasar Pero la verdad La noche fue una noche perfecta Y estaba Digamos Si esa es la forma En la que se pueden hacer shows Hoy en día Uno tiene también Que los tipos tienen que laburar Y aparte Yo te digo En un momento Los primeros minutos Medio como que me agarró Un poquito de emoción De pensar Ok Volvimos a los shows ¿Me entendés? Se escuchaba bien Se escuchaba perfecto Eh Sí Sobre todo a vos Que no te gusta estar Apelmazado En un campo No Dame estos shows Yo estaba sentado Te arman como unos boxes Como de 4 metros cuadrados Eso ¿Y cuánta gente? Dos Son burbujas de dos Espectacular Era como una tarima Con todo cerrado Con caños alrededor Y dos y siete en el medio Es ideal para Levantá las patas La ponés contra el caño Sin lujo Pasan vendiendo cosas Es ideal para invitar A una chica Que no la querés noviar Porque quedás como un campeón Quedás como un campeón Está todo dado Para la franilla Y se ve bien de todo el lado Y está todo perfecto Eh frío Sí O sea No frío Es frío el espectáculo Porque no Muy difícil para Es el que cometió un error Armó un set list Muy cool Pero que en ese contexto Te apagaba Claro En un momento le dijo Mucha canción Mumia junta ¿No? Tiró Gaby Intentó levantar Si él se da cuenta Imagínate lo que estaba viendo Gaby es un campeón Fue enorme Otra banda enorme Para mí Tuvieron mención Sí Tuvieron mención Que la resalto Porque fueron muy enormes Muy enormes Inexplicable look De señor Flavio Inexplicable Pero está así Sí, sí Ya sé Está dedicado a la playa Al longboard Y al surf Parece Hermeto Pascual Con anteojos De verdad Sí, sí Bueno anoche me crucé No, no, no No pude charlar con él Pero estaba Rotman Lo vi a Santiago Motorizado Sí, fanático Fanático También Pero bueno Nada Lo quería contarte Porque volví a ver un show Después de Y levantó hacia el final Porque qué difícil Para el artista Esa distancia Sí Cuando metes Los hits Pero no deja de ser Una cosa rara Que Viste Había por ejemplo Adelante Nuestra una pareja Que bailaba Y era Siéntese Siéntese De la casa Bailando Para mí Este tipo de shows Atrae gente Que no va a los shows Es probable Pero está bien Pero que tiene más plata Que el que iba yo Esperá Si toca así Si viene así Ok No va a pasar Porque no dan los números Pero si va a tocar así Metálica Me mato Si voy Voy de cajón Pero me mato Al mismo tiempo Va a ser muy raro Sí Pero bueno Sí Sí, sí Va a ser muy raro Pero bueno No sé Para cerrar todo este Bloque de análisis ¿Qué querés poner? ¿Cómo una hora? Sí, no sé Los chilenos no tendrían Ni que hablar No van a echar esta radio Sí El programa que viene después Quería hablar de lo mismo Los chilenos no tendrían Ni que hablar En el 95 Filcolis hizo Cinco estadios nacionales Y los estornos no lloraron uno Chilenos De robo No entendés Una mierda Me dio pena el chile Cuando le decían Ah, porque acá vienen Tienen argentinos Y tienen de afuera Y nosotros no podemos tocar Así Le lloraron todo el tiempo No, y la canción Con lo que supuestamente Era como contestatario Lo persiguió diciendo Si hablas de Roma Te vas ¿Por qué no te vas allá? Ah, sí Aparte Yo pensé que No, en realidad Estaba dedicada a Pinochet Pensé que en vivo Tenía los huevos Si quieres Vete Pinochet No la ponen nunca Un tibio, boludo Al final A Piltrafa se le recibe Se tiraba Piltrafa cantaba Represión en el 81 Claro Igual Bueno, Ataque 77 Ni aparece No Y otra cosa Que me llama la atención Que es un movimiento Subterráneo En muchos lados Pero que hay un montón Es el reggae Latinoamericano Ni aparece Aunque sea una mención No, pero Hay un montón de bandas Pocha No, no digas así Eso es malo No, yo imaginaba A Juanchi Porque Juanchi Es un declarante Bueno, está Vaiano Y aparece Vaiano Y aparece Vaiano Se ve que no Consiguió el teléfono Gran momento también De Café Tacúa Cuando cuentan la historia De Lola Palosa Sí Eso fue increíble Hermoso Buenísimo Tocando para nadie Tocando para nadie Los mexicanos que barrían Para nadie 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 Tocamos en Lola Palosa Y no nos vio Nadie Acá Había una Cuando vino Para llamar a Costanera ¿Te acordás? Ese show que se hizo En la Costanera Se demora mucho El inicio El ingreso del público Porque había llovido Y había barro Y Percian no quería Que hubiera agua Porque tenían terror De que volviera a pasar Lo que había pasado En Rosquilde Donde se caen Unos pibes Y se mueren Entonces mandan Al personal Acabar una zanja Para desagotar Ese sector del campo Y la chica Que tocaba al principio Que era terreno La mandan a tocar A las 4 de la tarde Empezaban Tocando para los señores Con una pala Que les chupaba Dos huevos Diez huevos Supuestamente Las puertas Ya se habían abierto No me acuerdo Quién era La que tocaba Pero una chica Con una guitarra criolla Pobrecita Si eso no te forja Como músico Si salís de esa bien Es el triunfo Si eso te mata el ego Te liquida En términos De reivindicación estética También Anótenle algo A Piltrafa Que está hermoso Maravilloso Una bufanda Tipo Hooligan Muy bien Muy bien el comedor Hace años Pero está perfecto No así estuca Que quedó Prendió fuego No apareces estuca Pero hoy día estuca Compañera dijo Que señor interesante Cachorro López Cachorro López Está así Desde 1985 Próximamente En la época De los abuelos Era muy largo De los locos Adams Si claro Tiene la jeta igual Más con la época Del maquillaje Del maquillaje ese Mal maquillado Esos pómulos Tienen pómulos prominentes No se los maquille Que llama más la atención Cachorro Y la mujer me dice Tan maquillado estaba Miguel Y le digo Vos te olvidás De aquella época Éramos de ir a ver A los abuelos Y este Sí Y la verdad que Alguna vez fue con gel De colores en el pelo Yo Sí No me acuerdo Si era Miguel Abuelo O el Diablo Monserrat Porque son iguales Hola Vamos un dínamo carajo Estoy teniendo un orgasmo La verdad que escuchar En una radio Hablar de música De rock Durante el tiempo Que se les cante las pelotas No tiene precio Gracias chicos Gracias se me pone La piel de gallina Sí tiene precio Sí tiene precio De hecho Alfredo me está pidiendo Cargón de ébola Muchachos se los pido por favor Tienen que hacer un programa Como el que sale los domingos Con el pollo viñolo A Dani Hablando de rock Discutiendo a los gritos Me encanta Hay que hablar ya Con un productor Sí Hay que distribuir bien los roles Pero Claro Amíramelo Amíramelo Por supuesto Usted se va a saber Amíramelo Escuchame Escuchame Chizo Chizo Escuchame Y si te llama a la 100 ¿Qué hace? Bueno pongamos un poco de música Y enseguida encuestan Que no fueron mejores Los rondos o asterios Chali ¿Qué elijan? ¿Qué quieren escuchar? Yo quiero escuchar No elegí De algo De lo que escuchamos En el documental Cuando seas grande A mí la conclusión Igual que me queda Es Que genial Cuando seas grande De Miguel Mateo No tienes huevos No tienes huevos Para poner Cuando seas grande De Miguel Mateo No tienes huevos En un dínamo Esa letra es todo Es todo ¿Todas esas letras? Sí ¿Y cómo se llamaba la de...? Se hablaba mucho De Miguel Mateo Porque tenía un estilo De composición De letras muy especial Que después se hizo Hasta el hartazgo Que era como un videoclip Claro Era la belleza De tu pierna Escapándole a la sábana Una descripción Muy visual Era imagen De videoclip ¿Cómo se llamaba la canción De Miguel Mateo Que hablaba de los rusos Y los yanquis? No, no, no Había una que hablé Que era de la guerra fría Tengo un russo y un yanqui De la rejetación Esa es tiró para arriba No, pero hay otra Hay otra Que era también de la época Muy de ese Del temor de los años 80 Que en cualquier momento Volaban los bombazos Pero bueno No me puedo acordar Bueno, pero vamos Arrancamos con esa Y después seguimos Cuando seas grande De Miguel Mateos La Susana Señal Hola Son mis grandes compañeros Qué emoción ¿Cómo te enteraste Que estábamos acá ahora? Sí, no Papá Noel adelantado Mirá lo que te manda el pela Un parlantito Un cable Youtube Qué sé yo Youtube No sé Bluetooth 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 ¿Está buena? Sí, sí Eso Estoy contenta con la tecnología Porque igual los puedo tener La otra vez Mi nieto el mayor Y no sé Como hizo Que con el teléfono Y cada uno Con su teléfono Desde no sé dónde Conch 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 Están Y este Los pude ver a todos En el teléfono Y entre ellos Los primos Se contaban anécdotas Que yo ni me había enterado Hijo de Pucucuta ¿Y nunca pensaste vos En irte a vivir a otro país? No, 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 no Yo no lo jodo a ustedes Ustedes no me joden a mí Ustedes tienen su vida Yo tengo la mía Esta casa la he meado Por todas partes Así que acá Callen mi mundo Acá soy la reina Susana Hagan correr la voz Es verdad ¿Te vas a ir rápido? ¿De acá? Sí Y medio como que O ya te quedas Tenés que parar No me digas que una y cinco Tenés que estar al aire En otro lado No, a la tarde Tengo que estar a las cinco Acá a pocas cuadras Pero pensaba Ir a casa Puedes dormir acá Comer algo Te puedo bañar Una vida ¿Qué sé yo? Que decías el cacón arriba No, no, ya hice lo primero Acá en el baño Viste que es lindo baño ¿Puedo tirar un dato? ¿Alguien duerme acá a veces? Hasta ahora no Fantasmas Hasta ahora no Fantasmas No, no Lo primero que llega Viene y viene No, acá hay cosas Pero no seas pelotón No hay cosas No dije eso Lo que sí Lo que sí No es que están escuchando No, con cariño amigos Aparte acabo de limpiar Lo que sí hicimos En uno de los tres patios Fue un almuerzo Una barrillita ¿No viste? Eso que está ahí Que parece una garrafa Es una parrilla Me pareció Cuando entré Lo miré Digo, esto es una cosa Sí Levanta humo Levanta humo como loco Parece que va a reventar Pero bueno Cumple su función Está bien Lo que pasa No podríamos invitarte a comer Porque no entraría tu chorizo Para tu choripán Entran cuatro Me han dicho cosas peores Así que Suena feo Yo sé que suena fuerte Pero Habla bien de vos Hicimos unos choris Y botella cortada a la mitad Te copa esa voz Y un comunitario Oh Dios Viste que Ahora que se murió Edivan Hall Siguen saliendo cosas Como el Diego Sí Y no es una exageración No, no Es todo el día Hay una noticia nueva Y aparte son todas maravillosas Y las creo todas Sí Hasta los señores Que dicen No, un día vino Edivan Hall Y me compró un pancho Qué buena gente Qué buena gente Que se lo veía el talento Para tocar la guitarra Para mí que A cualquier guitarrista Que ya llaman Y dicen No, nunca habrá uno igual Pero tiran esa frase hecha Ya está Me saco encima el testimonio No, pero En este caso en particular Yo lo banco No, más vale Que es un monstruo Nadie lo discute Pero viste Cuando ya les La misma línea En todas las notas Es como que te está sacando Es como que te está sacando de encima La entrevista Y resurgieron el proyecto Es poco mucho Llaman el proyecto Entre Brian May Y amigos Nunca fue un proyecto Nunca fue un proyecto Se juntaron a Zapar Y ahora te lo presentan Como el proyecto perdido Sobre todo porque En Infobae lo sacaron Me tomé la molestia No, no Medio respetable de música Me tomé la molestia Escucharlo entero Dura 28 minutos Son tres canciones Hay una que está grabada Como el Ojete Y las dos son Zapadas de blues Con dos monstruos Tocando la viola Pero que es lo que hace Cualquier músico Cuando se encuentran Dos genios de la música Bueno Zapemos un blues Que ninguno de los dos Le va a errar No estamos tocando Una de Beethoven Convertida a la guitarra eléctrica Vamos a hacer Un, dos, tres Va Tu, 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 tu Y arranca Y algo triste Asociado a esa Zapada Que era Digamos supuestamente Era como un gran tributo A Eric Clapton Y Clapton Y que no fue Clapton medio como que dijo Ah, sí, sí ¿Qué? Dijo ¿Qué? Qué feo, ¿no? El homenaje a Y no bueno Sí, este es el Starfleet El El final del otro tema Me parece Pero no es nada O sea Es la nada misma La nada misma Qué sé yo Claro Porque El proyecto Brian May Y sus amigos Lo que hizo fue grabar Starfleet Project Que era la La canción de un De un programa De marionetas electrónicas Claro Como era el Capitán Marte O el Capitán Escarlata Esas cosas Con los Thunderbirds Y después Pegaron un par de zapadas más Y cualquier pelotudo Que comprara todo lo que lleva El sello de Wink Hola ¿Qué tal? Se lo compraba En aquellos años Sí, de hecho Estaba viendo en YouTube Donde está publicado Supuestamente La mejor calidad Del proyecto De todo el mundo Y dice Me lo fui a comprar Corriendo Y genial Qué bueno que tenga Es esto El licor Son dos genios Roger Taylor pasó A meter un coro Por ahí Porque estaba Valpedo No pasa nada Pero no es nada Lo que pasa es que En el caso específico Del doctor Hola doctor ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nunca hay que descartar Que esté escuchando Porque el doctor May No sabe dónde puede aparecer Para mí tiene un aparato Que le menciona En qué radio El mundo se está hablando De él Probablemente Una lucita roja Igual hace un par de días Posteó una imagen Doctor Que alguien lo cuide Que alguien le saque el teléfono Ya está como el de Guaymachem Que alguien le tiene que sacar A la red No, estaba Andando en bicicleta Fija En cuero Es un señor de 70 y pico de años Flaco y todo Pero bueno Al mismo tiempo Está de vuelta Entonces ¿Qué quieres que me haga el sexy? Soy esto Te dice Brian Es como Moria saliendo del mar En bikini Y te cuenta que está con depresión Y dice No, yo no quiero saber Que Brian May Está con depresión Si vos te deprimís Claro Claro ¿Por qué no hace como Paul McCartney Que hace un discaso? Y bueno En fin Se ponga a hacer música ¿Ya hablaron de Springsteen Acá sacando el disco del año? ¿O tengo que venir yo? Tenés que venir vos No, pero hablamos de McCartney Y hablamos de Dylan El disco del año ¿El disco del sprinting? ¿El disco del sprinting? Totalmente ¿Cuál es la canción Así que te Me gustó Igual Te voy a decir Que está acompañando Tus días Del disco Ghost Mira como todo tiene que ver Todo tiene que ver con todo Sí señor Me paro y Amén Está buenísimo el disco Bajonero igual ¿Cuál? El de Springsteen Sí, bueno Porque es fruto De la situación En la que él se da cuenta Que de sus amigotes De su primera banda Él es el último que queda Se le murieron todos Bueno Yo no tengo la culpa No, bueno Pero está Está muy bien Esto grabado en vivo En el estudio Sí, vi el documental Uy, qué locura O sea, habían reservado Cinco días para grabar Grabaron en cuatro Y el último día Seguieron tomando tequila Y escuchando Tocando todos en vivo Tipos de Setenta y pico Eso te va a decir Que ya tiene Setenta y uno Creo Setenta y uno Sí, pasó los setenta ya Está impecable también Él ¿Cómo? Pero, viste, claro Uno no tiene más en cuenta Que esta gente Que es grande Pero que tenía una vida muy activa De andar todo el tiempo por el mundo Entonces no tenía tiempo Pones el mensaje que está vieja De pronto se encontró en la casa Igual esto lo grabaron antes Antes de la pandemia Bueno, peor encima Porque ni siquiera tuvo ese entretenimiento Que otros han tenido Para no poder salir de gira Para este ñato que vivió hace cuarenta años Girando por el planeta Debe ser devastador Y este año tenían gira Sí Y el año que viene no la va a tener Ya te lo digo No va a pasar Yo sigo con las entradas Para ver a Queen en Londres 17 de junio ¿Llegamos o no llegamos? Qué mal te veo ¡Tatán, tatán! Pollo Se terminó un partido Para Queen en Wembley Me parece que no La cepa y la mutación Sí La cepa para Ian May Bueno, vos querés hablar de otra cosa Y yo tiré lo de sprint No, no, no ¿Sacaron sprinting? Bob Dylan Paul McCartney Paul McCartney O sea, muy, muy Liga del Bien Para mí es... Bueno, Easy Dizzy Easy Dizzy Discón de Easy Dizzy Medio que salvaron el año, ¿no? Sí, Discón de Easy Dizzy Es que hablamos poco del disco de Easy Dizzy Porque salió 10 días antes Que arrancáramos con este chiste nosotros Sí Pero no le dimos mucha bola, ¿viste? Francisco Barillo me mandó un mensaje Me dice Muy bueno el disco de Aristimuño De habla inglesa ¿De qué mierda está hablando? Lo amo Como el episodario Que Aristimuño Springsteen Está comparando a Springsteen Ah, no Del Aristimuño Del habla inglesa Como comparando a Aristimuño Claro No lo entendí Yo le fui a sacar foto a uno hace poco Es más grande el insulto No te voy a decir Bien Porque Y antes de hacer las fotos Hablé con el manager Sí Y me muestra fotos de Bruce Springsteen Y te dice así Quiero esto Me dice Perfecto Ok Y digo no hay ningún problema Porque X Es el Bruce Springsteen argentino Por Dios Escríbimelo ya No, no Esperá Escríbilo ya Tranquilo No, no, no Se me va a desprender La próstata De la risa Te lo pido Por el amor Lo gracioso de todo el asunto Es Él es el Springsteen argentino Pero era una cosa que quería el manager Él no lo cree De hecho me parece que ni le debe gustar el Springsteen Y de hecho Hicimos la foto que el chabón quiso y no le gustaron Y después me vinieron a echar la cana a mí Dicen Maestro Me pediste vos Hacete cargo vos con tu artista A mí pagamelada Le puse vincha Y le puse una remera sin mangas Y no funcionó Claro, vos me pediste exactamente esto que acabamos de hacer No me rompa el huevo Hicimos la tapa Aparte No sé qué hizo parar delante de una bandera de Ruta Americana No sé por qué No es mi culpa Claro La del cánter no le quedaba Bebe con lágrimas en los ojos Se dio cuenta que se le murieron todos sus amigos El gallo Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Que te deprimido Después de que no tiene ni corazón soy yo Fíjate Entreteneme No abres así a Abel Pintos No, Abel Pintos es un leyendo viviente No, qué locura lo que me acabas de contar Es tremendo Tremendo Bueno, pero no fue él Él no fue No sé Para mí no fue el manager No Es partícipe necesario en todo caso Pero No Bajó de una nave espacial Cuando vino No, no Una nave espacial ¿Te gustó el disco Isidís o no? Me gustó Me gustó Creo que lo charlamos Por Twitter Me parece que tuvimos un intercambio Si no me equivoco Sí, pero creo que me maltrataste Porque en Twitter me maltrataste No, no No Me pareció que es superior A Los últimos dos A los últimos dos Sí Con Black Ice está parejo Porque tiene buenos temas Sí, sí Pero Es muy Yo te digo Tuve una sensación muy rara El día que salió Shot in the Dark Esperé Enfrente de YouTube Como Sí, yo lo puse a las 5 de la mañana Yendo a laburar Estoy viendo el countdown Y estoy esperando Le puse el volumen a 10.000 Y cuando llegó el estribillo Estaba riéndome a carcajadas De la alegría Que me había provocado el estribillo Sí Y no te pasa siempre con la música Entonces digo Bueno, si me pasó esto Le voy a dar la derecha Y sí, sí Con este disco Y aparte aproveché para escuchar La historia de Bucking Black Ah, el que habíamos hecho allá Exactamente Y que quedó subida al podcast Y que es genial Es genial Y ahora me Podés creer que los vigilantes de Anchor Me boletearon la cuenta ¿Por qué? Y no sé No me dan explicaciones Viste que hoy te banean Y no te dan explicación Me dice Esto infringe la norma No sé cuándo No sé cuándo No No, no Dice Infrige alguna de nuestras normas de uso Pero pasabas el tema entero Yo lo pensé Es eso Pero cuando yo miré Decía que podés poner una canción No Y ahora lo quise hacer Tenés que pisarla Y me limó Tenés que pisarla Tenés que hablarle un poquito O un fragmento Distraer ahí Y hacerle un delivery Voy a buscar otro proveedor No, no Me parece que no es así Me parece que No sé si es Anchor O la plataforma No podés No podés Bueno, es lo mismo Porque son de la misma empresa Sí Qué raro Las corporaciones Sí, sí, sí Mira, queriendo O sea, paga Si le pagas 6 centavos de dólar Hijo de puta Con suerte 6 centavos que los cobra Daddy Shank Sí, claro ¿Cómo te pueden decir eso? No te hagas el pillo Que Ganco río gratis No como otros Bueno, voy a pagar En Mixcloud Que es donde subí unos programas enteros Subís un programa corto Y te dice Demasiado corto ¿En serio? Te juro Yo quería subir todo ahí Y digo, bueno Queda el podcast ya todo armado Con programa entero Y luego pedacitos No, esto es muy corto Nuestro show mínimo una hora Y subís el programa en tres horas Con tú Todo en música Todo chivo Lo que se te ocurra Perfecto Eso es lo que quería Bueno, en nuestra sección Problemas de gente que hace radio y podcast Claro Yo quiero que Anchor me tome un podcast Y me toma una cantidad de capítulos No todos Ah, no, no Con lo cual me genera un problema ¿Qué hago? Claro ¿Qué es el problema? Ese es el problema No, voy a probar cargar de a uno Ah, sí A vos le mandas a juntar todo Claro, porque si vos le pedís a Anchor Le pones la zaraza Entra Te levanta Sí Pero me levanta 60 de 80 Y digo, ¿qué hago con nosotros? Bien, hermano Yo quiero que estén todo disponible Claro Porque mientras tanto ¿Dónde tengo los 80? Taca, taca todos los meses Dólar Ah Para ese dólar Tiki Claro Pero bueno Al público no le importa Es el problema De los que ofrecen algo gratis Claro Si me ofreces algo gratis Ofreces que funcione full Y después No me empiezas a escamotear Funcione No, porque Ah, usted quiere cambiar el título No, tiene que pagar 28 mil dólares por mes Dale, forro O sea, o me ofreces algo gratis O me decís Esto sale guita Se caen las suscripciones Si no dicen el nombre de Ingaramo No Tampoco era Cae Alguien dice Por acá No, cae No me hubiera jamás negado No, pero La verdad Uno jamás imaginaría Quien dice Él es el Springsteen argentino Porque no lo hace No hay un Springsteen argentino No No No, esta charla Yo le decía El jefe Miguel Mateo Y es que te decía El negro Estrada No Él sugiere que es León Gieco Y le digo Nada más alejado No 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 es por ahí El Gieco Está más cerca De otro tipo Dylan Sí, Dylan John Denver Ponéle Lilian Si querés Ponéle No, pero De Springsteen no Aparte ni Musicalmente no hay Más allá de los parecidos físicos Filosóficos No hay No existe Encuentro que Digamos Es muy difícil discutir De Springsteen con ustedes Porque es como No, a mí me gusta mucho No valoran A mí me gusta mucho Un podcast sobre Springsteen ¿En serio? Mirá Lo voy a hacer con un amigo Brucero Mi amigo Brucero Un amigo Brucero Un hombre de alto perfil Eh ¿De alto perfil Brucero? De alto perfil mediático Ah, mirá Mediático El fanático de Bruce Springsteen ¿Leo Mantero o no? ¿Pistas? ¿De amigo? Del amigo No, no quiero decir el nombre en serio Pero Después te lo digo Si quieres Ah, bueno Para ahora Si se podía Diga Si digo las cosas que hace No, no Está bien Está bien Eh Conductor Actor Actor Escritor Upa Ya lo tengo ¿Quién es? Director de cine Campanella ¿Tienes que es Campanella? Campanella y yo juntos Para mí Born in the USA es una mierda Escuchá Perdón No, no, dale No, estoy Tenemos que refletar Ablemos de voz Bueno Yo siento que es el gran elefante Que está acá en la habitación Y que nadie quiere hablar del asunto Después del momento incómodo de ayer Y yo le dije Mirá que Como señal de paso Viste que no mencioné hoy En ningún momento Como él es nuestro Bruce Springsteen de acá El de voz Yo le dije No, ve Me dijo ayer Hacelo mañana Y bueno Tengo ganas de hacerlo hoy Así fue Tampoco es que me sobraban 200 contenidos Te lo dije ayer también Esa es la verdad Fíjate Si querés Te cuento de qué hablé No, ya no me interesa Dividi Ghost Dividi Ghost Dividi Ghost Sí, sí No, lo que sí No quiero dejar pasar Digo Si sabés sacar fotos Para que alguien se parezca a Springsteen Sacame a mí No tengo ningún problema Era muy parecida Después te la muestro Blas y negro, ¿no? Era la luz Sí, la luz Y los encuadres Pero eso Claro, el tema Y no, salgo panzón Y hermano Tenía una panza gigante ¿Qué querés quedar? No, sabía eso Que me saquen la panza Bueno, pero era así Si no dije el nombre Alfred El template Es que la gente dice No, Photoshop me haces delgado Lleva un laburo chino Sale más barato que vos hagas dieta, amigo Es más rápido O no me pidas una foto de cuerpo entero Pero tirame un filtro de Instagram Claro Pero claro La gente se mal acostumbró A que con un filtro Ah, le pones un filtro Photoshop no funciona con filtro Es a mano Es un laburo artesanal Mi viejo Fotógrafo de sociales En la década del 70 y 80 Retocaba las fotos Blanco y negro Con tinta china Claro Yo me acuerdo Mi viejo Llegaban las fotos Eso es lo más artesanal Que las hacía buscar al laboratorio Las fotos de sociales Casamientos y demás Entonces Ahí donde a lo mejor Un rasgo quedaba Medio difuso Se dibujaba Con tinta china Digamos Para recortar bien la cara O me acuerdo Un día Lo vi haciendo El laburo De retocar Un reloj Que como que no quedaba muy claro Y él viste Tocaba Eso es el laburo No Es un Photoshop Claro No me quedé Pensando en el caso De que Tengamos manager Aquí Le diríamos Yo soy el Tal Nuestro manager Te sacan una foto Entonces tu manager Dice No Bebe Sanzo Es el Tal Argentino Y das medio Bruce Springsteen Argentino Te falta toda la parte musical Pero De facha Estás en edad casi Meme de La chica Mirando al varón Que está sentado en la cama Así en posición Pensativo Y ella Seguro está pensando en otra Él ¿Quién será el Bruce Springsteen Argentino? No lo van a adivinar Jamás 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 Lo van a adivinar Atento Atento Gillo Atento Gillo Alfredo Ey, oiga Menos mal que estamos cerca Ahí está Estamos trabajando en una nota Sí, sí A ver si sale esto Bueno, ponele que yo sería el Bruce Springsteen No, no, no sé De que elegir el Bruce Springsteen El Bruce Springsteen argentino me parece mucho El Bruce Springsteen de caballito te lo tomo No, no, pero ya Bruce Springsteen ya está ese castillero Vos le decís a tu manager Pero por estética o por qué Por espíritu Mi animal espiritual es el Bruce Springsteen Exactamente Pero Bruce está Y estéticamente ¿Eh? Te dejas la barba y sos un rollo entero Por él No sé No sé tampoco No estaría mal, ¿eh? Sí No estaría mal No estaría mal Para que... Hay que hacer una cuestión técnica No, no Mirá, mirá Ah Ah Esa fichita Ahí vamos Es rara esa ficha Pero eso que es iPhone Sí Esa es la de ficha común O no De iPhone Acá tenemos todo Tenemos todo Pero claro Es el iPhone Es que voy a usar Android Por favor Te conté que tenemos la aplicación La aplicación para los dos Sí, ya te digo Ah, mirá Ahí está Listo Vamos Comunicados En este preciso momento Con el director ¿Verdad? Con el director de Rompan Todo Piqui Talarico Acá Gallo Bebe Sanzo Cuchi Y Rodrigo Te salvan ¿Cómo andás? ¿Tú bien? Bien, todo de maravilla ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Hola Piqui Soy Bebe Gracias por estos minutitos Porque la verdad es esta Es cierto Es cierto que hace 40 minutos Que están hablando de Rompan Todo Sí Una hora Una hora real Me corrigen Estuvimos hablando Bueno, vos estarás al tanto Porque deben manejar los números Desde el estreno Es uno de los shows Más vistos en la plataforma Por lo menos en territorio de Argentina No sé qué habrá pasado Con el resto de Latinoamérica Ayer me pasaron un poco de data Primeros en Chile Primeros en México Terceros en Colombia Pero el que más me gustó Es 15 en el mundo Sí, eso es absurdo Sí, por favor En tu cara, Vikings Tomá No, yo que Me parece que tiene que ver Con un montón de cosas Me parece que O sea, me encantaría decir Bueno, es porque el documental Es regroso Me parece que hay un Me parece que hay un interés Por el rock Y hay un interés Por Latinoamérica No sé qué tiene que ver con eso Ahora, también Digamos Imagino que estás al tanto De la riquísima Y gran polémica Que se dio Por lo menos en redes En la Argentina No sé qué pasó en Latinoamérica Mirá A mí me pasó que Desde que estrenó Estuve haciendo prensa Nunca en mi vida A este nivel O sea Contestando Haciendo prensa Con todos los medios De Latinoamérica Por lo cual No tuve mucho tiempo De leer nada Me entero por las cosas Que me cuenta el equipo Y eso Pero siempre digo lo mismo Si vos haces rock O haces política O haces fútbol Y si no hay polémica Hiciste algo mal Ok ¿No? Escala muy profundo Es como Yo siempre digo Es como la Como el DT de la selección Todos tenemos un equipo Mejor que el que hizo El tipo Seguro Bien Así que me parece Que está buenísima La polémica Pero lo más lindo De la polémica Yo siento Yo crecí en el rock Entonces para mí El rock tiene un lugar Muy particular Pero el hecho De que la gente Para bien o para mal Estén hablando de rock Eso es un éxito Te digo que es el mismo Es la misma conclusión A la que llegamos nosotros Después de discutir una hora Sobre diferentes momentos Y puntos del documental No hay que acercar también El rock a un montón de gente Que por ahí no lo consume O que le queda lejos La década del 80 Incluso la del 90 También pasan 30 años De la década del 90 Y está bueno Que tengan esa puerta Para entrar a mirar ahí Siempre estuvo planteado Como los capítulos Que terminaron siendo O eso se terminó Decidiendo después Bastante Viste cuando haces Un tratamiento para un docu Finalmente cuando terminás El docu No se parece mucho Al tratamiento Porque uno en el docu Va descubriendo cosas En este caso Se parece bastante Lo que cambió Fue que en un momento Teníamos Estaba más metido El metal Un poco El heavy metal Y después descubrimos Que el heavy metal Es tan Es tan vasto Es tan enorme Que queremos hacer Un documental aparte Ahora te perdono Piqui entonces Estaba herido Estaba herido O sea Yo tengo Yo soy bastante fan De muchas bandas Y además muchas Son grandes amigos Pero en un momento Nos pareció que tocarlo Por arriba Y nombrarlo Era una falta De respeto Entonces Mira Solamente Solamente Con Si vos agarrás Medellín Década del 80 Tenés un capítulo Todo lo que pasa En Medellín En respuesta A lo que estaba pasando En la guerra Entre el narcotráfico Y el gobierno Digo Ante una ciudad Que te la están Llenando de bombas Creo que lo único Que puede surgir Es una fuerte respuesta Por parte del metal Claro Y ahí en el docu Juanes lo dice un poco Pero nos pareció que Nada Falta Realmente se merece Una serie entera Porque es gigante Y sobre todo Porque el público Del metal Es el público Más fiel que existe Sí Piqui El documental Es lujoso En términos de Testimonios Digo Hay infinidad De testimonios De protagonistas ¿Fue complicado Poder lograr Esas palabras Esos testimonios? Qué buena pregunta No fue complicado Pasaron varias cosas Una que lo tuvimos A Manuel Buscalia Es un periodista Muy joven De la Rolling Stone Que fue el que se ocupó De conseguir esas entrevistas A veces por los caminos Tradicionales Como llamar A la gente de prensa A veces por caminos No tradicionales De cosas que no te puedo Contar al aire Sí puedo decir Que hubo Hubo Coacción Amenazas Está bien La cosa linda La cosa linda La cosa sana No, no No, no Todo buena onda También pasó algo Que a medida que Íbamos haciendo Las entrevistas Empezó a correr La bola Entre los músicos Mismos De que esto Estaba ocurriendo Entonces Ya muchos Era Uy, sí Qué bueno que me llamaste Me enteré Que estaban haciendo esto Y en un momento Había una cosa De Qué bueno Que finalmente Alguien haga este documental Entonces Empezó a pasar Algo muy lindo Que es que las entrevistas Empezaron a durar mucho Porque se convirtió Como en una charla Claro Yo no pregunto mucho Desde el lado periodístico Porque no es mi background Digamos Pregunto mucho Desde lo curioso Pregunto mucho Desde el lado del fan Y sobre todo Algo que me propuse Desde el principio Yo crecí obviamente Mirando Grandes docus De MTV De VH1 No sé Me acuerdo que había un docus Creo que era de Canal 13 Sobre la historia De los 30 años del rock Los 40 años del rock Y siempre me parecieron Que obviamente Están buenísimos Y hasta fueron fuentes De consulta Yo otro día le decía A Bebe Que la entrevista Que él hizo con Calamaro Para mí fue fundamental Muchas gracias Porque tenía ese espíritu De charla Y eso para mí Fue Dije Ah mirá Cuántas cosas Más interesantes Salen Que en esta cuestión Un acercamiento A veces más periodístico De bueno Contame Cuál fue Como la data dura Entonces me propuse Desde el principio Bueno No quiero La información enciclopédica No quiero Lo que la gente Puede encontrar En Wikipedia Entonces cuando por ahí Los músicos te empezaron A decir Bueno En esa época Nos juntamos Con no sé quién Si yo los paraba A veces te miran mal Le digo No, no Está buenísimo Le digo Pero todo eso Que la gente Puede encontrar En internet Que la vaya a buscar En internet A mí me interesa Más saber Qué te pasaba En ese momento Qué otras bandas Escuchabas O qué Cómo era vivir En ese momento En Argentina O en Colombia O en México Porque quería Que el loco Tuviera eso Un poco Que la gente Pudiera viajar En el tiempo Un poco Y sentir Eso ¿Viste? Ahora En términos De los testimonios Y sobre todo Teniendo en cuenta La repercusión Ya te pasó Y teniendo en cuenta Que vos Formás parte De la industria De hace muchos años Ya te pasó Que músicos Que quedaron afuera Te empezaron A mandar mensajes De piqui Me dejaste Era Hermano Todavía no me pasó Seguramente me pasará Recibí mucho Pero mucha buena onda Pablo Carbonell De Los Toreros Muertos Posteó algo Que me cambió No te digo que me cambió La vida Pero me cambió La semana seguro Un nivel de amor Y un nivel de alegría No Yo siento Que los que se quedaron Afuera Es un O sea De todos los desafíos Que tuvo este doc El desafío más grande Es tratar de meter 50 años de historia En 6 horas En menos de 6 horas Es una locura Hay un montón de gente Que para mí Tendría que estar Pero realmente ¿Viste cómo es? Cuando estás editando Y decís Tengo que sacar algo de acá Tengo que sacar algo de allá Entonces por ahí sacás No es solo sacar una banda Es sacar como un movimiento A veces ¿Viste? Decís Bueno Todo este movimiento No lo puedo contar El otro día Alguien me decía ¿Cómo puede ser Que no esté Mano Negra? Mano Negra En un momento A comienzos de la edición El año pasado Tenía un bloque Que estaba buenísimo Pero nos pasaban dos cosas No teníamos Ni mucho material de archivo Ni una entrevista A Manu Chao Manu Chao Nos mandó una carta hermosa Diciendo Yo les agradezco Que sigan pensando en mí Pero la verdad Que estoy recluido Acabo de tener un hijo No estoy dando entrevistas Como que nos dio su bendición Pero sin entrevista Y sin material de archivo Era muy difícil de contar Por más que tanto En México Colombia Y Argentina Todo el mundo habla De Cargo 91 Y después Me faltó Siento que faltó Pedro y Pablo Deberían haber estado Un montón de artistas Que deberían haber estado Pero como siempre digo No es la historia De las bandas del rock Es la historia del rock ¿Y hubo algunos Que te dijeron que no? Que no querían participar? Adrián Darcy Los Babasónicos El único Tengo razones Sí Pasó algo muy lindo Fui a entrevistar a Andrés Y Calamaro Dije No, pero Adrián Tiene que estar Y le escribió ahí mismo Che, Adrián Y Adrián le dijo Sí, sí Sé del docu Que está haciendo Piki Pero yo ya no tengo Más nada para decir Y lo que tengo Para decir es impublicable Mirá Hermoso Hermoso Y me pareció Y me pareció Que es muy Consecuente Con quién es él Sí No, Adrián siempre Habló así Entonces me parece Que La cosa que él Debo haber creído Que yo lo quería Entrevistar Para que hable De Babasónicos Y yo en realidad Quería entrevistarlo Para que me hable De otras bandas Y que me hable De sus influencias Porque Yo lo que quería Era como armar Un árbol genealógico ¿No? Bien Tratar de entender Cómo está armado el rock En ese sentido Acá coincidimos todos En que El rol De Andrés Calamaro En Rompan Todos Es insuperable Insuperable Estética Y conceptualmente Cada una de sus intervenciones Es brillante Y No hace más que ser Como un narrador Como vos decías O sea No habla de sí mismo Ni de sus obras Que mucho podría serlo Sino que Él Como va marcando Algunas cosas Que son impecables Acá nos declaramos Fanáticos De las intervenciones De Andrés De Javier Batis Javier Batis También Enorme Yo les cuento dos cosas Que nombran esos dos La entrevista de Andrés Ya lo hice un par de veces Me calzo a la entrevista En los headphones Y la escucho como un podcast Claro Una entrevista Una entrevista De cuatro horas Hermoso No larga nunca No larga el mate No larga el mate Nunca Tres litros de mate Es un capo Yo había tenido varios Encuentros con Andrés En mi vida Entonces podía Está bueno cuando tenés Esa situación Porque podés hablar de cosas Que uno vivió juntos Entonces es como un recuerdo De esto que decían Un recuerdo de familia Che Te acordás de tal cosa Bueno, en esa época Entonces entras por ese lugar Compartís recuerdos De, bueno Todos sabemos Cómo fueron los noventas Entonces hay Se hace muy personal En ese sentido Y Javier Batis Es lo más Lo más de lo más Me mandó un mensaje Muy hermoso El otro día Diciendo lo feliz Que estaba con todo Pero es de las personas Más graciosas Más emotivas Es más Le prometí que Yo tengo una hermana Que vive en San Diego Que la función Es que vaya a verla Mi hermana Me voy a bajar Hasta Tijuana Para ir a comer con él Muy bien La última que te hago Es ¿El Indio y Sky Fueron opción O no? El Indio y Sky Ni intentamos entrevistarlo Porque sabemos Que no dan entrevistas Básicamente O sea Yo hice un par de llamados Igual Pero El hecho de que Nos dejaran usar Jijiji Y que nos dejaran Usar el video Que es algo que sabemos Que ellos no hacen Claro Si bien nos llevó Un tiempo de negociación Tengo que El agradecimiento eterno Para ambos Y para La Negra Porque Que nos dejaran Usar ese material Y la música A mí me llena de emoción O sea A mí Soy sincero Cuando llega el final Del episodio 5 Que hablamos de Los Redondos Se me llenan Los ojos de lágrimas Siempre Es 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 un fenómeno Tan único De Los Redondos De hecho Les diría Que es la única banda Tal vez En el Doku La idea nuestra Era hablar De esas bandas Que dialogaron Que armaron Un diálogo En todo el continente Y Los Redondos Es la única banda Que creo Que la única vez Que tocaron Fuera del país Fue una vez Que tocaron En Uruguay O sea Que no tienen Mucho ese diálogo Pero son Tan Tan grandes Tal vez La banda Más grande En cuanto a Convocatoria En la Argentina Que no podía Yo sentía Que no podía Dejar No podían Quedarse afuera Entonces me parecía Importante contar Y ya Me está encantando Que hay gente De México Que dice No conocía Los Redondos Ya los estoy Escuchando Uy vuelven Los Redondos En el DF Me vuelvo loco Te agrego Una más Perdón Sí Una más Muy cortita Y que ya Sale de la música Y te lleva En todo caso Al negocio Específico De la producción De contenidos Para plataformas Y demás Con este estreno De Rompan Todos Con esto que vos Nos contabas Número 1 En estos países Número 15 A nivel mundial Ya cierra El negocio Digamos Esto ya Te asegura No sé si a vos Pero bueno Digamos El proyecto Rompan Todos Ya se puede calificar De exitoso Y habilita Por ejemplo Lo que vos decías Un documental Sobre el metal En Latinoamérica Mirá Yo creo Que la pegada De Netflix Es las series Documentales ¿No? Ellos a partir Del éxito Que habían tenido Con Making of a Murderer Porque nos llamaron Para decir Che queremos Hacer algo En español Y con mi socio Dijimos Mirá O es rock O es Política O es deporte Y medio Y medio que nos quedamos Y medio que nos quedamos Con dos De esas Rocky Política Porque siento Que el doku Tiene mucho De eso Pero Digo Ya estaba asegurado Eso Esto yo creo Que ayuda A eso Ayuda A esa tendencia Nosotros ya estamos Trabajando En dos Locus Nuevos Y Digo Todo el mundo Me preguntó lo mismo Bueno ¿Qué viene ahora A partir de esto? Yo creo que Obviamente Una segunda parte No existe O si Si existe Una segunda temporada Es dentro de 20 años Cuando podamos Mirar un poco Para atrás Y ver lo que está Pasando ahora Claro Pero si Claramente Se podría hacer Esto que yo digo Que me encantaría hacer Uno sobre el metal O sobre el rock barrial O por ahí Tomar Hay tanto material Que hasta se podría hacer Algo por Épocas O por país O por tema O por género Femenino también Uno de rock femenino Me encantaría Ser uno Uno sobre las chicas Y el rock Ese sería lo más Pero creo que Tendría que ser Una directora mujer ¿Sabes? Creo que hay algo De la visión femenina Que tiene que estar Representada por la visión femenina Claro Pero si Obviamente Si se puede hablar De que el documental Es un éxito Solamente por la cantidad De gente que lo está viendo Sobre todo En países inesperados ¿No? Y además Porque también es Lo que decíamos al principio ¿No? Estamos hablando Todos de rock Otra vez Nosotros siempre hablamos de rock Pero bueno Llega a otros lugares Y a otras mesas Y vuelve a ser tema De discusión Como era En los 80 En los 90 Y demás Exactamente Eso para mí Es un éxito Pero es un éxito Personal De alguna manera Pero sí Claramente Es la puerta A otras cosas A mí no me había pasado Yo no soy muy activo En LinkedIn Alguna vez Abrí una página Esta semana Me entraron Algo así como Un número absurdo Como que tenía 500 personas Pidiéndome conexión Hay que actualizar El currículum Claro Avisanos Porque no conozco a nadie Que se ha conseguido Laburo por LinkedIn Si vos conseguís Laburo por LinkedIn Avisanos Jamás Jamás Uso LinkedIn Para reconectarme Con viejos amigos Tipo Facebook Claro Nos engañaron Con LinkedIn Dijeron que era de trabajo Todos nos fuimos ahí Y no hay nada Viejo No Pero yo no lo usé Nunca Te digo Me llegó un mail De LinkedIn Y dije Pero pará Yo tengo cuenta Ah Ah Sí Parece que sí Pero sí Ojalá Bebe Pase eso Yo qué sé A mí me divierte mucho Me gusta mucho Es agotador Dejé dos años de mi vida En esto Durmiendo muy poco Pero es fascinante Fascinante Y Lo haría de nuevo Claramente Sí Es un viaje hermoso Bueno Felicitaciones por el documental Creo que más Todos hubiéramos Hecho nuestro documental Pero Está bueno que el rock Latinoamericano Tenga un documental Y que se demuestre que Sobre todo en Argentina Hay tan buena música Durante tantos tiempos En Argentina Y en México Y en Colombia Y en Uruguay Y en Chile Hay increíble música En todo el continente Yo descubrí bandas De las cuales Me he hecho fan Ojalá Pusimos un playlist En Spotify Que tiene todas Las 140 canciones Que licenciamos Para el doku Con el nombre rompan todo Con el nombre rompan todo Ah buenísimo Y ¿Por qué es eso? Porque la gente nos decía Pero yo quiero escuchar La canción entera Entonces Hicimos eso Falta Que estoy viendo ahora Para que se suba Porque no estaba La canción de Ulises Butrón Que es la canción Que está en los créditos Ah Bien Sí Sí Fue mi tributo personal A un gran amigo Que se nos fue Un poquito antes De empezar las entrevistas Y quería que estuviera Y esa canción Es lo más panza de Torino Y de hecho Es la de los créditos finales En el episodio 4 También Pero bueno No estaba subida Spotify Y parece que la estamos subiendo Pero sí La idea es que la gente Reconozca estas bandas O que las conozca Si no las conocía Y que escuchen la discografía Es como Yo siento que es un poquito Como La puntita del iceberg De una cosa gigante Que hay abajo Claro Piki Gracias por el tiempo Y felicitaciones Gracias a ustedes Gracias Gracias Te jodimos ahí No hubo pedido de prensa Nada Te agarramos el teléfono Charla de amigos Es lo mejor que se puede hacer Abrazo Abrazo Hay una charla de amigos Para que escuches En podcast también Que te incluye obviamente La de Ronnie Sí Ya la escuché Qué manera de reír Por Dios Ustedes Ustedes tienen Ustedes tienen Que largar Esos podcast Y ponerse a escribir Guiones de ficción De comedia No, no, lo sé Claramente La buena escritura La pusiste vos En esos mensajes Así que no sé No sé Deja No, pero digo Ronnie lo sabemos Es un gran, gran escritor Totalmente No entiendo Cómo no está escribiendo Comedia A nivel internacional Porque realmente Es un cerebro privilegiado Y tiene una cantidad De referencias culturales Que nadie tiene Eso es cierto Está bien que es amigo nuestro Y por eso Lo apreciamos así Y lo queremos mucho Pero es la verdad Por más que no fuera mi amigo Lo diría Yo conozco su laburo Es un capo Totalmente Totalmente Pero sí Si lo escuché Me hicieron reír mucho Me alegro mucho Abrazo grande Y muchas gracias otra vez Abrazo a ustedes Adiós Ahí está Piqui Tan rico director De Ron Pantone De Ron Pantone Ni más ni menos No, no, no No lo esperábamos esto Pero salió Así que Si no Para aquellos que no sepan Cuando Netflix saca un producto Hablar con algún protagonista Del producto de Netflix Implica una serie de pasos De Tenés que hablar con la prensa De Netflix Y ver Analizar Quién sobra De dónde Por qué Qué vas a preguntar Qué gana Tiene ¿Vieron los protocolos del COVID? Bueno Mucho más Dos veces más Así que Nos hemos dado ese gusto Gracias Bebé Una y diez a todo esto Sí, yo me tengo Te tenés que retirar Fiel a mi Este Costumbre O sea, llegabas tarde Y te vas temprano Entonces es así Bueno, igual pasaste mucho tiempo Con nosotros Te hicimos hablar Me saqué un gusto ¿Te gustó? Sí Ustedes saben que sí ¿Qué vas a hacer el año que viene? ¿Vas a hacer radio? ¿Te venís acá? Sí ¿Venís acá? Ya sabés que es cooperativa No, ya conozco La dirección Porque me querían hacer Me querían traer Con una capucha en la cabeza Para que no descubrieran Pero ya está Si te molesta Cuchi Y su socialismo No te preocupes Que viene a veces Hoy estuvo controlado Hoy estuvo controlado Hoy estuvo controlado Cagado con matero en caja Cagado con matero en caja Por favor No se la bancó Si me lo necesitan a ver Yo por vos me corro No, alguien ayer dijo Podría haber una edición especial Única de almacén de discos Me dan ganas de hacer algo así Podríamos hacer ¿Una edición one shot? No sé si one shot Pero un caratantot Caratantot Bueno No, en lugar de one shot No sé, qué sé yo Es una porquería hacer eso De caratantot Pero bueno, le damos características Cada tanto le fijamos una fecha O el cargando Si me pinta Y edificio ¿Qué es eso? Claro, ves Te voy a ponerte el collar Es difícil Es el famoso tenemos que Tenemos que Hagan algo, ¿no? Estamos en eso Estamos en eso Pero me encantaría Me encantaría Si ustedes me invitan Si, pasame alguna de aquellas De las que están en la mesita Porque tenemos un presente Para darte No Abrieron las bodegas un dínamo Pero se lo llevo del moro Que trajo No, quedatelo vos Quedatelo vos Que este es bueno Tiene la etiqueta arriba Pero bueno Tiene una etiqueta arriba No, no Es espectacular Bodegas un dínamo Pero entrega como si fuera un metro Si, si, si Total No hay cosa que Si salta el corcho Le saca un ojo a Cuchi En este momento Es el bodegas Que sería una tragedia Muy buen rating Pero muy mal para mí Voy a pedir fotos De este momento Ahora hacemos una foto Si, después decime Donde Compraste esa remera Que me vuelve Ah, son geniales estos pibes Son geniales Están acá muy cerquita ¿En serio? No tienen local Pero Venta Si, si Es una locura Escuchame Hacerme regalaron una de Jordan Que no se puede crear Estamos a la idea Ah, perdón Podés ir a la tele Con la remera un dínamo Le dijimos al mono Que hagan Masterchef Y nos dijo que si Que le mandemos la remera Que O te comprometemos No Lo que pasa es que No siempre me tiran planos En Canal 9 A veces si A veces no Pero ese día Arreglas con el dílere Si diré Ponchame la remera Yo siempre tengo Una remera Abajo De rojo Básquet Lo que se yo Y una camisa Un poquito más Formal arriba Entonces Entonces medio como que se Se advierte Claro ¿Entendés? Pero A ustedes lo llevo A cualquier lado Yo no Pues necesitamos Viste que esto se conozca Sí Claro Acá está Se está esperando Yo estoy Casi convencido De suscribirme Que falta Te pusimos Bruce Sprint Te damos de beber Te damos de comer Te preparo un capuchino Voy a enfriar esto Te preparo un capuchino Lo voy a descorchar Lo voy a probar Y creo que con la copa Voy a reflexionar acerca De si llegó el momento De suscribirme Vos y tu señora Que tienen dos tarjetas De crédito Son cuatro Cuatro ¿Cuánto es lo mismo? No Una mujer independiente Tiene sus ingresos Todos se pagan De la misma cuenta ¿Lo de la remera Entonces sí? Sí Por supuesto ¿Lo de la remera? No olvidate No se preguntara Habla con recursos humanos ¿Recursos humanos? Hay una M No muy ajustada Ah vos Sus recursos humanos Somos muchas salgas Eso es lo bueno De las estructuras dinámicas ¿Entendés? ¿Ustedes terminan qué? ¿A las 13? ¿3 y 3? No, es cuando nos pinta Pero son 13 y 13 Así que me parece Que nos vamos a ir Porque además Hay otra cosa Que es que me estoy haciendo pis Ah Es un dato no menor Es un dato no menor Así que gracias Por haber venido Un gustazo Que tengas una linda Navidad Gracias igualmente chicos Pásalo bien Gracias Escuché Te quería invitar a ir allá A donde pasa él Pero me calculo que no Dale Estamos todos muy contentos CM es la primera vez Que te está frente a un famoso Estás contenta Sí De hecho Me gustaría Por ahí no fin de año Pero en enero Que está más tranqui Juntarnos todos allá Una juntada Podemos usar Qué sé yo Una juntada Si es una juntada La hacemos acá Porque vos sos el único Que vivís allá Eso es cierto No nos hagas ir Venimos No nos hagas ir Turismo es ir a Bariloche Cuchi No a La Plata Allá hay pileta Pero la pileta Hace dos años Lo venís prometiendo Bueno bueno Pero estoy diciendo ¿Pileta o tanco australiano? Me hubiese encantado Tanco australiano Pero Susana Susana que es madre Metió pileta Con esos bordes De miércoles El tanco australiano Cortarte los pies Lleno de ranas y dengue Un reservorio de dengue Total Una fábrica de dengue Un yacaré Dengue palusa Te pido que no Gracias amigo Un gusto Un beso a toda la gente De Hagan Correr La Voz Gente que sabemos El público de cumbia Más grande del universo Y a los suscriptores De Un Dinamo Claro Si Fran Baricin No lo pudo hacer Nunca entre las 13 Mirá si va a ser Un programa cada tarde ¿Quién dice eso? Un Fede Vía Vía Twitter Adiós Gracias por tanto Esta corriente es tan Poderosa como el viento Salgo de la voz Lo que resolví en intentos Algo me seduce Algo me seduce Elijo a escuchar Lo que por señal Entiendo Crece el movimiento Hagan Correr la voz Lo importante está en lo que nos hace bien Hablar sin miedo Actuar Agitar de verdad No te dejes vencer Hagan correr la voz Hagan correr la voz Algo me seduce Algo me seduce Elijo a escuchar Lo que por señal entiendo Crece el movimiento así 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 Hagan correr la voz Lo importante está en lo que nos hace bien Hablar sin miedo Actuar así Lo importante está en lo que nos hace bien No te dejes vencer No te dejes vencer No te dejes vencer No te dejes vencer Está sonando otra vez Sigue existiendo No lo ves Está sonando Otra vez